Buenos días a todos, sed bienvenidos, tantos a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos siguen y nos están viendo a través de ese streaming. El acto que seguidamente vamos a iniciar supone el punto y final a la primera semana de experiencia de paciente en el Hospital Universitario de Sheus. Esta ha sido una iniciativa que comenzó el lunes pasado con una serie de actividades que nos han permitido compartir experiencias siempre en torno al paciente y a su atención. Hoy toca el turno a la atención materno-infantil y especialmente a los cuidados hospitalarios y al acompañamiento en el duelo perinatal. Es esta una vertiente de los cuidados especialmente sensible y doblemente importante en un centro referente como es el nuestro en esta especialidad. La muerte perinatal supone un gran impacto emocional para las familias y precisa de un enfoque multidisciplinar en el que participen activamente enfermeras, auxiliares, psicólogos, psiquiatras, ginecólogos, neonatólogos, anestesistas. Y así lo entendemos. Y ese es el motivo por el cual un grupo de trabajo en el centro formado por 18 profesionales han trabajado con el objetivo de elaborar un protocolo que unifique la atención al duelo perinatal con el fin de apoyar a las familias en el proceso de vida, perdón, de final de vida perinatal o neonatal. Para todo lo relativo a esta iniciativa nos lo va a explicar la doctora Gracia Laseras como titular de la Unidad de Salud Mental Perinatal y Reproductiva del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario de Sheus. Sin más dilación voy a presentar a los participantes en esta mesa a quien agradecemos enormemente su participación y su presencia hoy aquí por orden de intervención. En primer lugar tendremos a Gillian Cassidy, presidenta y cofundadora de la asociación Uma Manita, con una presentación titulada El duelo compartido un largo camino. A continuación oiremos al doctor Jesús Cobo, psiquiatra del Hospital del Parc Taulí de Sabadell, con la presentación titulada Consecuencias sobre la salud mental. Continuará Clara García Teruel, matrona y jefa de gestión de enfermería en el Parc Sanitario de San John de Adeu, con la presentación titulada El rol de enfermería en el equipo multidisciplinar, más allá de la compasión. A continuación oiremos a la doctora Gracia Laseras, psiquiatra, jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario de Sheus, y su presentación titulada La experiencia en de Sheus, nuestra guía. Por último el doctor Xavier Espada, coordinador técnico del Plan de Salud Mental Perinatal de Cataluña del CatSalud, con la presentación sobre el abordaje del duelo perinatal desde el Plan de Salud Mental Perinatal en Cataluña. Como parte final y previa al debate, podremos ir el testimonio en primera persona de alguien que ha sufrido una muerte perinatal, una pérdida perinatal recientemente. Ella es Nuria Molas, a quien agradecemos enormemente su presencia aquí. Por último, os animo a participar del debate posterior, en cualquier momento, tanto los que nos acompañáis presencialmente como aquellos que nos estáis siguiendo vía streaming. Espero que disfrutéis de la sesión y, sin más preámbulos, doy la palabra a Gillian Cassidy. Bueno, pues cuando me mandaron el título de la presentación, intentaba pensar qué exactamente quiero contaros, y viendo también los ponentes que venían después. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño repaso de la situación actual, histórico y actual en España, y a dónde queremos ir. A ver. Bueno, primero contaros que, un poco para que sepáis, los inicios de la asociación Uma Manita. Uma Manita tiene sus inicios a principios del 2008, a la raíz de la muerte intrauterina de mi primera hija, Uma. El primer impulso que tuvimos para crear la asociación fue por querer cambiar la ley del registro, que en ese momento no nos gustó como estaba. Y, en segundo lugar, empezamos a ver un vacío muy grande en cuanto a la información, en cuanto al apoyo para las familias. Y después, pues, esto fue seguido, ¿no?, con la necesidad de formación para profesionales sanitarios, la investigación empírica y en la prevención de la muerte intrauterina. Entonces, un poco poniendo un contexto más global, en el plan de acción, que lo tengo aquí en castellano, que si no, no voy a decir mal, en el plan de acción de todos los recién nacidos, en el 2014 se incluyó un objetivo para cambiar, para acabar con las muertes intrauterinas tardías prevenibles. Y eso fue respaldado por 194 países en la Asamblea Mundial de la Salud. Luego, en el 2000, alrededor del 2014, Uma Manita pudimos participar en el desarrollo de un estudio global, que luego fue publicado en el 2016 en el Lancet. La serie se llama Ending Preventable Stealbirths, y no fue sorprendente que se evidenciaron grandes disparidades entre los países de rentas altas, medianas y bajas. Pero lo que fue interesante para nuestro contexto de un país de rentas altas es que debemos ser capaces de reducir la mortalidad perinatal, intrauterina tardía, en hasta una tercera parte. Entonces, comenzamos un poco a estudiar las estadísticas nacionales, y primero nos encontramos con un problema de infradeclaración. Existen grandes deficiencias en cuanto a la falta de datos, en hasta un 15% de los casos, y una infradeclaración considerable entre las semanas 22 y 25 del embarazo. Esto significa que no sabemos con exactitud el número de muertes ni su distribución precisa por edad gestacional. Entonces, todas las estadísticas que vais a ver ahora, en estos cuatro infográficos, están sacados del Instituto Nacional de Estadística, y están ajustadas por la infradeclaración y falta de datos. Entonces, podéis ver realmente que estamos hablando de un número significativo de pérdidas. Creo que también es importante que comente que hablamos de perinatal y neonatal, pero cuando para nosotros, en la asociación, cuando hablamos de perinatal, hablamos en su significado amplio, porque no tenemos un lenguaje muy preciso para hablar de ello. Entonces, estamos hablando de pérdidas en cualquier momento del embarazo. Y creo que es importante que empecemos a incorporar en nuestro consciente que la idea de perinatal no significa solo las pérdidas a partir de la semana 22, significa las pérdidas en cualquier momento del embarazo. Entonces, bueno, pues vimos que realmente las conclusiones que nosotros sacamos de las estadísticas, nuestras estadísticas nacionales, son muy semejantes a las estadísticas a nivel global, ¿no? Por un lado, vemos que las mujeres en España con menos recursos socioeconómicos van a tener un mayor riesgo, ¿no? Y podemos ver aquí esta educación primaria inferior, esa diferencia, ¿no? De aquí con un grado universitario superior, ¿no? También vemos que en España la muerte intrauterina afecta a las mujeres migrantes, las mujeres inmigrantes, de mayor, con una tasa mayor que las mujeres autóctonas, ¿no? Y podemos ver realmente que hay una diferencia muy importante, ¿no? Y desde luego es algo que se puede rebajar esa tasa. Entonces, lo que no logramos entender es que si se puede y si debemos poder reducir la tasa de mortalidad en una tercera parte, ¿por qué nuestra tasa de mortalidad intrauterina lleva estancada unos 10 años, no? Entonces, hemos hecho este cálculo que se hizo en esta publicación en Lancet a nivel global, pues lo hemos hecho a nuestro contexto, ¿no? Y pensar que tenemos que esperar hasta el 20, 77, para reducir esa tasa en un 25%, cuando hay países como Escocia, Inglaterra, Holanda, que han reducido esa tasa en un 20 a 25% en un periodo de cinco años, ¿no? Entonces, realmente es algo que debemos poder hacer, ¿no? Lo que vemos, ¿cuáles son las dificultades que tenemos para identificar con precisión el grado de problema y establecer objetivos de reducción de la mortalidad? Entonces, quiero simplemente, porque no quiero alargar mucho en el tema de este tema de estadística, pero quiero destacar algunos puntos. Por un lado, no tenemos una estrategia nacional para la reducción de la mortalidad perinatal, la cual debería abordar, según nuestra opinión, tres asuntos claves. Los problemas existentes con las estadísticas de mortalidad perinatal, la necesidad de implementar estrategias cuya efectividad ha sido comprobada en otros países, y la necesidad de mejorar y estandarizar la investigación sobre las causas de la mortalidad perinatal. Este último, sobre las causas de la mortalidad perinatal, en España todavía no hay mucho interés en la patología perinatal, ¿no? Y es algo que realmente, si podemos fomentar este interés, nos va a ayudar a hacer más investigación sobre la causa. Entonces, aunque desde nuestros inicios el impulso que tuvimos fue para mejorar las buenas prácticas en la atención al duelo perinatal, también se fue, mediante todo lo que acabo de exponer, ¿no?, evidenciando la necesidad de una implicación mayor y un compromiso real por parte de los gobiernos para reducir la tasa de mortalidad. Y, por ende, el número de familias que viven la muerte de un hijo. Entonces, hemos hecho un cálculo y calculamos que si conseguimos reducir la tasa de mortalidad en España, en un 25% estamos hablando de unos 400 bebés al año. Entonces, simplemente para que podáis ver en qué hemos avanzado, hemos avanzado en la creación de recuerdos, la ley del registro, la disposición del cuerpo. Y, simplemente, quiero haceros un pequeño hincapié en cuánto hemos avanzado en algunos puntos, sobre todo en el contacto post-mortem, en la creación de recuerdos, pero nos damos cuenta que, realmente, debemos dar un paso atrás y entender el por qué estamos ofreciendo esto a las familias. Y lo ofrecemos para que puedan ejercer como mamá o como papá en el cuidado de su hijo, aunque sea post-mortem. Entonces, creo que hemos avanzado, pero tenemos que dar un paso atrás y entender por qué estamos implementando estas estrategias. Creo que tengo que acabar. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que nos falta? La regularización de la interrupción del embarazo, los derechos, los permisos, el silenciamiento. ¿Y cómo podéis ayudar vosotros? Simplemente, si tenemos una atención respetada, el apoyo, una buena comunicación, la toma de decisiones compartidas y un reconocimiento a la maternidad y paternidad y un apoyo eficaz, es cuando, realmente, vamos a tener un cambio cultural en cuanto a la atención. Muchísimas gracias. Gracias, Jillian. A continuación, el doctor Jesús Cobo nos hará su presentación, titulada Consecuencias sobre la salud mental. Muchas gracias a la doctora Graciela Serras y a todo el equipo que ha organizado esta jornada. También muchas gracias a la doctora Graciela Serras porque me ha pasado algunas diapositivas también que presentaré, aunque tenía algunas preparadas, yo creo que eran un poco menos gráficas que las que ya me ha pasado. Y comentaré lo que ya muchos de los que estamos aquí ya lo sabemos, que las pérdidas fetales y las pérdidas perinatales constituyen un problema de salud pública. Y esto es un tema que a veces con la salud mental perinatal nos olvidamos, que las magnitudes de las que estamos hablando son magnitudes millonarias, entre comillas, son magnitudes que afectan a toda la población y son a un nivel que va más allá del problema de una familia, de dos, de tres, estamos hablando de toda la población. Y esto es un tema muy importante que muchos expertos de salud pública ya lo conocen, pero que la población no lo conoce todavía porque todavía están muy invisibilizadas. Es un problema de toda la población y es un problema de salud pública, de primera magnitud. Que la mayor parte, se ha de decir, de las pérdidas perinatales ocurren en los países de bajos ingresos y de medianos ingresos, que eso también es un tema que a veces nos acaba de destacar, pero que también ocurren en nuestra población. O sea, que no es únicamente un problema de países menos desarrollados, entre comillas, si esto se puede hablar, que siempre hablamos de menos desarrollados a nivel económico, cuando igual a nivel emocional o a nivel de felicidad, por ejemplo, países como Sikín, que tienen la tasa más alta de felicidad en el mundo, están mucho más desarrollados que nosotros, aunque igual no tienen todos tablets, por ejemplo. Y hay un efecto muy profundo en las madres, pero también es muy importante desarrollarlo también las consecuencias que tienen a nivel social y económico. Yo creo que es importante también, según quien tiene que tomar decisiones, explicarle que esto en términos de euros o en términos de dólares o de libras, es un tema muy importante, porque la experiencia nos dice que cuando a algunos políticos les hablamos en su idioma, uy, ¿el idioma de los políticos es el dinero? Bueno, puede que sí, no lo sé. En todo caso, cuando en Inglaterra les empezaron a hablar en libras de lo que significaba salud mental perinatal, algunos políticos de repente descubrieron la importancia de la salud mental perinatal. Y esto es duro decirlo, pero es la verdad. Cuando surgieron los primeros estudios serios y con datos importantes en la mano, en el Reino Unido se empezó a invertir más en salud mental perinatal. Así es la vida, así son los políticos, así somos nuestras sociedades también. Y como ya se ha destacado muchas veces, muchas veces son pérdidas poco reconocidas e incluso silenciadas, ocultadas. Esto es muy importante saberlo, que es una epidemia que está silenciada, y hay una tasa importante. Y el tema de las definiciones. Como ya comentaba Gillian, el tema de las definiciones a nivel de lo que es el efecto o el impacto de las pérdidas no es tan importante. Todo lo que tiene su cierta importancia después más a largo plazo, pero lo que es el impacto inicial de las pérdidas, el tema de las semanas de embarazo, de que si es viable, que si no es viable, esto no siempre es tan importante. En algunos casos sí, pero hablamos de casos y en general no es tan importante. Y como decía Guida Rubio, todas las muertes son válidas. ¿Quién va a decidir qué muertes son válidas? Una pérdida de 12 semanas es válida. ¿Es más válida una pérdida en el parto? ¿Es más válida una pérdida con 22 semanas? ¿Con 25? Todas son válidas. Y el impacto de las pérdidas perinatales, yo lo he dividido un poquitín para explicarlo, como en este triángulo, el de la madre, el padre o la pareja, y también la familia, incluyendo los hermanos. Los hermanos vivos, los hermanos presentes, y los que vendrán. ¿De acuerdo? Porque también es muy importante los siguientes hermanos que vendrán después de una pérdida. Y también para los profesionales, porque nosotros somos personas que estamos trabajando en este contexto, ¿no? Y también tenemos un impacto de las pérdidas perinatales. Y esto es un tema que a veces no le damos tanta atención. Nos pensamos que los profesionales somos supermujeres o superhombres, ¿no? Que somos capaces de soportarlo todo. Y no es cierto. Ni las madres son capaces de soportarlo todo, ni los padres, ni las familias, ni nosotros tampoco. Y a veces también tenemos que tener en cuenta, y esto es un tema importante también para la planificación de los recursos, que nosotros también, no es que seamos los primeros, ¿no? Pero que también tenemos que cuidarnos, ¿no? Y también tenemos que tener atención, ¿no? Y todo esto dentro de la cultura, que es un aspecto muy importante, ¿no? Incluso el medio ambiente. Sabemos que el medio ambiente influye en la tasa de pérdidas, ¿no? Es uno de los factores que se ha relacionado con el aumento o disminución de las pérdidas, sobre todo la contaminación, etc. Y luego, dentro de la sociedad, y en el caso de las madres, todos los aspectos interseccionales, que significa ser mujer. Ser mujer en esta sociedad, ser mujer en otra sociedad, y ser mujer también, por ejemplo, mujer migrante, ¿no? En la cual no es solamente ser mujer, sino que eres migrante, normalmente, no siempre pobre, normalmente, en situaciones a veces, o más frecuentemente, violencia machista, etc. Y en todos los casos, es un estresor significativo. ¿Qué sucede? 4% más de duelo complicado, depresión. Los síntomas depresivos son 4% más. Por 2, de trastorno de ansiedad y, por supuesto, de estrés postraumático. Estas serían, digamos, las grandes consecuencias psicopatológicas de las pérdidas perinatales. Y, además, parece ser que hay un aumento de la depresión con relación al aumento de la edad gestacional. Pero esto significa un aumento. ¿Esto qué significa? Que las personas con menos edad gestacional, que han tenido una pérdida, también tienen riesgo de estar en depresión. Esto es muy importante saberlo, ¿no? Pero es más mayor en las mayores... Uy, a ver... Sí, en las que tienen mayor edad gestacional, ¿no? Y a nivel de ansiedad lo mismo, ¿no? Pero este dato es un tema muy importante. Solamente el 28% accedieron al tratamiento. Esto, según qué diferentes estudios, porque también hay que distinguir entre diferentes poblaciones, etc. Pero vamos a hablar que hay un porcentaje importante que no recibieron tratamiento. Es un tema importante, ¿no? En el tema del trastorno por este postraumático, no sé si ustedes están familiarizados con este concepto, pero es un concepto que en psiquiatría tiene una larga evolución y que habla sobre todas las consecuencias a largo plazo de los traumas, ¿no? Que incluye sentimientos, a veces, de recuerdos, ¿no? Sentimientos de malestar, ¿no? También, a veces, sentimientos de evitación de las situaciones que crearon el trauma, ¿no? Y aquí entramos en un concepto que es muy importante también sobre el mental prenatal, que es la fobia al parto o la fobia al embarazo, ¿no? Cuando una persona ha tenido una experiencia traumática en un embarazo previo, el siguiente embarazo, si se atreven, esto también a veces es un tema muy importante, puede ser un momento de mayor ansiedad y de mayor estrés, incluso de reinicio de síntomas traumáticos relacionados con el embarazo previo de la pérdida. No en todas las mujeres, evidentemente, esto también es importante saberlo, que existen también factores de resiliencia, existen también factores de protección y existe también la intervención de los terapeutas. O sea, quiero decir que a veces los terapeutas conseguimos que no se desarrolle o intentamos que no se desarrolle un estrés postraumático o un estrés postraumático que se reinicie en el siguiente embarazo. Y también, a mayor edad gestacional, una mayor severidad del estrés postraumático. Esto no quiere decir que no, como hemos dicho antes, que cualquier pérdida es importante, cualquier pérdida puede causar consecuencias. Y estas consecuencias, y ahora vamos a decir algo que a muchas personas les puede resultar duro, pero estas consecuencias pueden ser también a nivel del suicidio. Y este es un tema importante, que no es una situación que no pueda generar riesgo de suicidio. Pero además, y esto es un tema también, que esto probablemente a veces no está tan desarrollado, aunque evidentemente los obstetras y los neonatólogos saben mejor a veces que los psiquiatras, que las pérdidas perinatales, tanto las pérdidas perinatales aisladas como las pérdidas perinatales de repetición, se asocian a un riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares en la madre y de otros riesgos de salud. O sea, que esto es importante saber que no es únicamente que afecte la pérdida de la salud mental, sino que a la salud física. Algo está pasando en el cuerpo de esta madre que está alterando su riesgo para futuras enfermedades, sobre todo de tipo cardiovascular. Hablamos de trombosis, etc., de varios eventos cardiovasculares. Y no quisiera destacar también el tema del duelo perinatal sin entender que también hay factores de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Los factores de riesgo nos ayudan a entender qué familias o qué madres están más en riesgo. Pero todas las familias y todas las madres están en riesgo. Y también es importante esta última ya diapositiva, que nuestra actuación y la comunicación van a ser factores muy importantes en este impacto que vamos a tener sobre las madres y sobre las familias. Y quería ver el costo económico. Esto es un tema importante también porque solamente se ha calculado en un país y en los demás países no sabemos el costo que tienen las pérdidas perinatales. Pero es muy importante en millones de libras. Esto es un tema importante también a la hora de qué nos va a servir prevenirlo. Y hablábamos antes también de, por ejemplo, consecuencias también de diabetes. Se ha asociado a diabetes mellitus, también a alteraciones renales. También hay más frecuencia de alteraciones renales en las pérdidas y sobre todo las pérdidas de repetición. Y nada más. No quería quitar tiempo a los siguientes ponentes. Pero es igual en la discusión. Podemos hablar también de los impactos sobre otros miembros de la familia, sobre las parejas, no solo los padres, también otros tipos de parejas, etc. Muchas gracias. Dime un pas a Clara García Terol, que nos presentará la presentación. Irá sobre el rol de enfermería en el equipo multidisciplinar, más enllà de la compasión. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, disculpadme, pero debo decirlo, Clara García Terol, si no, por lo siento, pero mi madre... Sí. Primero que todo, muchísimas gracias. Como todo, en especial a la doctora Gracia por contar conmigo. Gracias. Pero desde luego por organizar esta jornada, que afortunadamente cada vez se habla más del duelo perinatal. Creo que todos estaremos de acuerdo con ellos, pero cada vez hace falta más y más. Y gracias a Deseus por organizarlo. Pues yo me llamo Clara García Terol. Soy matrona, trabajo en San Joan de Déu, en el Hospital de San Boy. Sí, en el Hospital de San Boy hay una maternidad, aunque no somos demasiado conocidos. Y ahí estamos. Me encanta usar las infografías de Silvia, aquí he puesto la misma, o sea, estamos conectadas. Pero me encanta porque realmente no, esto no pasa a dos mujeres cada mil partos, solo realmente estamos hablando de más de 80.000 personas en España cada día, con lo cual preguntémonos por qué nos cuesta tanto hablar de esto. Si además recogemos también lo que ha dicho Jesús Cobo, los factores que afectan la salud mental materna, las pérdidas gestacionales, neonatales, hay factores evidentemente sociodemográficos, que Jesús también los ha comentado. Si esta mujer cuenta o percibe apoyo social y de pareja obstétricos y reproductivos, antecedentes psicopatológicos de esta mujer, pero desde luego hay unos factores que afectan a la salud mental de esta madre, en referencia a la devastadora situación que le ocurre, referentes al duelo. Y en esto nosotros tenemos mucho que hacer, o por lo menos tenemos mucho que no hacer. Falta de sensibilidad sanitaria, ausencia de rituales de despedida, el duelo no autorizado, lo que decía Gillian, ese reconocimiento de padres, ese reconocimiento a su bebé como individuo. Un duelo no autorizado, que está claro que socialmente ha sido así, tradicionalmente, afortunadamente cada vez menos, pero desde luego también no autorizado en el entorno sanitario. Y también, por supuesto, tenemos amplio recorrido de mejora. Y esta búsqueda continua de la causa de la pérdida, esta culpa que a esta madre repiten y repiten y repiten. Y está clarísimo que cuando están embarazadas parece que la imagen de la maternidad que hemos vendido es todo rosa y de color de rosa en Google. Y tú buscas madre embarazada y te sale una madre súper rosa llena de corazoncitos y se lo compra todo y se paga todas las ecografías 4D y no come jamón, porque le han dicho todo esto, ¿sí? Nadie te enseña el lado B. No parece que les queramos enseñar el lado B, que sea realista, hay una actitud o ha habido una actitud, si puedo permitirme el término, paternalista en cuanto a esto. Estas mujeres deberían estar informadas de que realmente estas cosas ocurren. ¿Cómo puede ser que todavía una madre que sufre una muerte gestacional, que le podemos llamar muerte, nos puede decir, yo no sabía que los bebés morían? Esto es una carga para la sociedad en general, pero también para los profesionales sanitarios. Evidentemente, las asociaciones de madres han hecho muchísimo, pero también pienso que desde el mundo sanitario nos han dado un bofetón enorme. No las estábamos ayudando, justo lo que ha dicho Gillian, el cuidado que reciben no es el que tiene que ser y se han tenido que asociar para entenderse, para comprenderse y para estar en entornos seguros y que realmente alguien las entendiera, las comprendiera y no que se pusieran sus zapatos y lo típico de la empatía, sino que realmente las supiera acompañar y supiera no hacer daño en este proceso que estaban sufriendo. Nosotros nos gusta utilizar esta foto en el hospital de San Boy. Es una de nuestras puertas, de nuestra planta de maternidad y casi la primera intervención que hicimos después de crear esta comisión de pérdida perinatal que aquí también tenéis hace ya bastantes años, 2016, fue crear un símbolo. Necesitábamos realmente tener una identidad dentro del hospital y esa fue nuestra mariposa. Pero además, el símbolo de entrar en esa habitación. Demasiadas veces todavía madres te dicen mi bebé murió durante el parto y en esa habitación no entró nadie, en 24 horas. Porque como profesionales sanitarios nos ha dado miedo, nos ha dado respeto. ¿Qué más nos ha dado? Nos toca de cerca, nos toca de cerca y esto lo tenemos que poner o nuestra propuesta es ponerlo encima de la mesa, hablarlo, no fustigarnos de que uy, las tratamos fatal, sino vamos a ver por qué las tratamos así, por qué lo hemos hecho tradicionalmente y qué podemos hacer. Y elegir entrar en esa habitación, entrar en ese duelo, entrar en ese proceso de esa madre y de su entorno, escuchar, escuchar y escuchar y entender qué es lo que necesitan y al final, pues adecuar nuestros cuidados a las necesidades de la persona que atendemos, ¿no? Que al final somos servicios, en teoría esto es lo que hacemos todo el tiempo. Pero en estos casos parecía que lo de escuchar nos costaba bastante, nos tocaba demasiado a nosotros, ¿no? eso es lo que ha parecido. Las escuchas y pasan cosas como estas. Eso es un pequeño ejemplo de lo que ha ido pasando en nuestra institución. Las escuchas y realmente lo que te dicen es que no se quieren esconder más, que quieren estar bien reconocidas y que quieren estar bien presentes en la vida, que quieren estar bien presentes en el mundo sanitario, lo que nos llevó después de realmente picar mucha piedra a que este árbol estuviera en el hall del hospital. Y estas madres, de hecho esta foto desde hace un mes preparando esa presentación, ahora está el triple de llena de mariposas, estas mariposas las cogen las mismas madres y las plantan en este árbol y ponen el mensaje que ellas deciden. Pero el hecho de que sanitariamente los de blanco admitamos, acojamos, seamos hospitalarias con estas madres, realmente les ofrezcamos este espacio de que vosotras también existís, vuestros bebés han existido, y está en tus manos creer que este bebé sea reconocido o no, pero no voy a ser yo el que te ponga pegas, no voy a ser yo el que decida y el que ponga límites al proceso de duelo que estás viviendo. Pero depende de que nosotros cuidemos de una manera determinada, depende de que yo haya sufrido un aborto, depende de que, bueno, como ya sé lo que es, porque yo tuve un aborto la semana pasada, ahora ya las que entran por la puerta de urgencias, pues ya sé lo que es, las voy a cuidar de otra manera. Es que resulta que como mi madre, es que hemos dependido demasiado tiempo de eso, de esta compasión, que desde luego a mí no me gusta utilizar empatía, pero esta compasión, que venía de casa, la empatía viene de casa, somos así de majas, porque venimos de casa así, de verdad depende de eso, no pueden depender de eso. Tienen que ser unos cuidados profesionales, tenemos que hablar de formación profesional, de una guía de actuación consensuada, y desde luego de trabajo en equipo. Como tenía poco tiempo, me he ahorrado las letras, y espero que con las imágenes capte mejor vuestra atención. Si me permitís el chiste, una enfermera de urgencias siempre ha sufrido un infarto, sabe actuar ante un infarto, tiene que saber, no es prescindible, una comadrona, un obstetra, tiene que atender, o tenemos que saber actuar ante una distocia de hombros, yo no he sufrido una distocia de hombros. Hemos dependido demasiado tiempo de, bueno, como yo tuve una pérdida, pues yo sé que lo está pasando mal, bueno, pero como a mí no me ha pasado, pues no lo entiendo, pues me quedo fuera de la habitación, no les hemos hecho ningún favor. Y además también reivindicando, esos cuidados profesionales, entonces, ¿qué pasa? Que si no he sido madre, no puedo ser matrona, no puedo ser obstetra, hemos dependido demasiado, realmente, de lo que traíamos de casa, necesitamos una formación profesional, tampoco nos enfrentamos, a situaciones duras, que nos tocan, a situaciones traumáticas, situaciones graves, situaciones emergentes, en nuestro entorno profesional, sin tener una profesión previa, porque vamos a hacerlo en estos casos, además necesitan que estemos formados para ellos. Una guía de actuación, también me gusta utilizar esta película, no sé si la habéis visto, si no la habéis visto, durísima, pero os lo aconsejo, no sé si recordáis el momento en el que se apaga todo, está negro, ella está debajo del agua y solo se oye... pues es lo más parecido que yo encuentro a lo que las madres nos explican, que es esa situación en el momento del no hay latido, que también podemos hablar del no hay latido, en qué momento nos dicen que nuestra abuela ha muerto diciendo ha dejado de latir, también podemos pensar por qué hemos utilizado esa frase tanto tiempo y no hemos dicho lo siento, tu bebé ha fallecido, porque nos escondemos detrás del término pérdida, muchas madres te dicen no es pérdida, no he perdido nada, no he perdido las gafas, no he perdido las llaves, además si decimos pérdida de alguna manera también conlleva que yo he perdido algo, con lo cual el sentimiento de culpa del que hablábamos antes también ahí queda, pero en esa imagen si lo recordáis llega un momento en el que ella saca un brazo y se agarra un árbol, a mí me gusta hacer este símil cuando hacemos formaciones de cómo dar malas noticias, ese momento gris lo tenemos que acompañar, el silencio, está bien, no pasa nada, no tenemos que decir algo todo el tiempo, en estas ocasiones además no podemos resolver nada, que esto es una cosa que llevamos bastante mal los de blanco, no podemos resolver nada, no hay nada que curar, solo podemos estar ahí y acompañar, pero desde luego podemos no hacer daño, que es lo principal, pero en el momento que ella saca el brazo y se agarra un árbol, ese árbol tenemos que ser nosotros y tiene que ser un árbol que sabe lo que está haciendo, que está fuerte, que está agarrado y que sabe lo que está haciendo, que haya una guía de actuación, si unimos al entorno social, al final nosotros formamos parte de una sociedad que no se habla de ello, que no estamos formados para ello, si además por lo menos tenemos un protocolo de actuación que todos hemos consensuado, en los momentos duros nos podemos agarrar a ese protocolo, personal de nueva incorporación, gente con más experiencia, gente con menos experiencia, pero que el mensaje a esa madre sea siempre el mismo, que el árbol esté siempre en el mismo sitio, que no dependiendo de quién entre y de la empatía que traiga de casa o si ha sufrido una situación así o no, entienda o de la información de unos trámites funerarios diferentes, yo puedo entrar a esa habitación, los recuerdos que hablaba Gillian, yo puedo entrar a esa habitación con el bebé en brazos como un bebé sin vida así, que ha nacido, no es un nonato, es un bebé que ha nacido sin vida, puedo entrar con ese bebé en brazos y decirle tu bebé es precioso, hacemos unas fotografías o puedo dejarlo encima de una mesa y decirle ¿quieres fotos? es muy diferente, nosotros cómo nos posicionamos delante de blanco, pensar que la mayoría de casos a estas mujeres que tenéis delante que les ha ocurrido esto, afortunadamente no les ha pasado antes y desgraciadamente como no se habla de ello, luego te dicen que ostras, ahora que lo he hablado resulta que mi vecina, resulta que mi madre le pasó y yo ni lo sabía, pero la mayoría de casos será la primera vez que oigan esto, necesitan un árbol, necesitan una persona que sepa lo que está haciendo, con lo cual nuevamente formado y además con una guía consensuada acoplada a nuestra realidad con las expectativas bien medidas, cada uno hace lo que puede en su entorno y trabajo en equipo, estos son Ernesto y Eric, pareja de mantenimiento de mi hospital por excelencia, siempre van juntos, así que trabajo en equipo, no se me ocurrió. ¿Por qué trabajo en equipo? Porque necesitamos ese equipo, primero que seamos interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, digámosle como sea, pero esa mujer la vamos a atender todos, no solo la va a atender la TCAE de la sala de partos que resulta que está sensibilizada, no solo la va a atender la psicóloga que viene que sabe de qué está hablando, todos tenemos que saber, hasta la señora de la limpieza que entra en esa habitación tiene que saber lo que está pasando y no entrar y decir ¡ay, que has tenido un niño o una niña! Al final el mensaje de blanco es común, todos entramos ahí del mismo colorín, bueno, aquí creo que no, pero en mi centro sí, todos de blanco. Ese trabajo en equipo y apoyarnos también porque podemos caer donde no llego yo, puede que llegue mi compañero un momento dado, puede ser duro y puedo no enfrentarme a eso, pongámoslo encima de la mesa para cuidarnos. Y un último apunte que lo han dicho mis compañeros, pero desde luego hay que decirlo, esta es una imagen, creo que el duelo de esa madre no depende de las semanas de gestación, el duelo no se puede medir por las semanas de gestación, nosotros seguimos contando las tasas de mortalidad perinatal a partir de una semana concreta y eso hace que hemos considerado que ese trámite legal o ese trámite administrativo medía también el proceso de duelo para estas mujeres, por muy chiquitín que sea, para ellas es un proyecto y además no sabemos, no sabemos qué historia hay detrás de ese embarazo antes siquiera, ¿no?, de esa concepción. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara, por la presentación. Y ahora vamos a oír a la doctora Gracia Laseras con la presentación sobre la experiencia en The Shows y nuestra guía. Buenos días a todos y a todas. Primero, quiero agradecer a los ponentes que han aceptado venir hoy aquí a hablar con nosotros. Han visto que son unos ponentes excepcionales, expertos en el duelo perinatal. Y, por supuesto, agradecer, mi agradecimiento muy personal a Nuria, es madre, vive un duelo perinatal y ha sido muy valiente aceptando hoy venir a explicarnos, bueno, pues su experiencia, a compartirla con nosotros y ayudarnos a poder hacerlo mejor. Gracias. Bueno, yo os voy a hablar de la guía clínica de atención al duelo perinatal que hemos desarrollado aquí en el Hospital Universitario de Seus. Perdón, que me equivoco de ahora. ¿Por qué? ¿Por qué un protocolo intrahospitalario para desarrollar todo esto? En primer lugar, porque sabemos que la muerte perinatal es una de las áreas más desatendidas por el sistema de salud a nivel mundial y que a fecha de ahora todavía la mayoría de los hospitales no disponen de protocolos específicos. Además, como nos ha ilustrado, el doctor Cobo, supone un riesgo para la salud mental de la madre y también de las familias en duelo, sobre todo, grave riesgo de trauma, de trauma emocional que puede luego generar secuelas en la salud mental y sabemos que el afrontamiento inicial que se vaya a realizar de este momento va a ejercer una gran influencia después en cómo va a evolucionar esta salud mental. De manera que es fundamental e importantísimo la atención psicosocial de calidad ofrecida a estas madres en duelo de manera inmediata por un equipo multidisciplinar especializado, preparado, formado y que pueda, por lo tanto, ejercer esta atención temprana al duelo porque esto implica muchos mejores resultados en cómo se va a sentir la madre, cómo va a estar después su salud mental. Una breve anotación de nuestra trayectoria. Todo comenzó en 2016 porque enfermería tiene un papel fundamental en todo esto, como sabéis. la supervisora de partos vino a hablar conmigo a psiquiatría tenemos que hacer algo para atender mejor estos casos y elaboramos un mini plan conjunto de cómo articular la despedida del bebé después del parto, del bebé ya fallecido, con la mamá, con la pareja o con quien ella decidiera. Fue algo sencillo pero empezamos por ahí y también protocolizamos el soporte psicológico de manera sistemática. Nos avisaban para que acudiéramos después a poder apoyar, hablar con estas familias en duelo antes de que se fueran de alta. Todo este trabajo luego se amplió ya a un grupo multidisciplinar en 2018 con el que pudimos ir ya trabajando más a fondo. Esto nos concedió un premio institucional de nuestro corporativo, de nuestro grupo hospitalario Quirón a la mejor comunicación en cuidados del paciente en 2020 y bueno este trabajo finalmente ha visto la luz terminando la guía de actuación el protocolo ahora este año y también deciros que hemos tenido perdón esta tanta historia hemos tenido el honor de poder participar dos miembros del hospital la doctora Mireia Torres neonatóloga y una servidora en la redacción y de esta guía de atención al duelo perinatal y a la muerte neonatal del plan de salud mental perinatal que justo ahora esta semana ya se ha publicado oficialmente esta guía ya se puede descargar y realmente está muy bien no es porque yo haya participado es que está muy bien de verdad os presento al equipo el equipo ha pretendido englobar a todos los profesionales implicados en la atención al parto en la proximidad de las familias afectadas sobre todo de la madre y ha englobado obstetricia enfermería comadronas auxiliares pediatría neonatología salud mental psiquiatría psicología personal de soporte experiencia del paciente y anestesia y he querido a poner a notar todas las personas que han participado porque sin todas ellas esto no se podría haber llevado a cabo y como veis el pool de enfermería es amplísimo y ha sido realmente han hecho un gran trabajo han estado muy implicadas y gracias a ellas pues empezamos como os he mencionado previamente la guía realiza un recorrido de actuación desde el primer escenario que es el momento del diagnóstico uno de los más difíciles en sus diversas modalidades de donde se puede producir y va especificando cuál debe ser la actuación en cada momento después se realiza ya el recorrido intrahospitalario desde admisión preparto sala de partos preparto planta intraparto posparto posalta y en todo este recorrido vamos estableciendo cómo deben ser las funciones coordinadas de este equipo multidisciplinar dónde deben entrar cada uno y cuáles son sus funciones para hacerlo lo mejor posible la guía aborda temas como las características del duelo perinatal nos parece importante que todo el equipo sepa todo esto lo conozca bien los trastornos psicopatológicos que pueden derivarse el perfil de riesgo psicopatológico que antes mencionaban Clara y Jesús esto es interesante poderlo desbrinar a lo largo del ingreso porque nos va a dar pistas de si se puede complicar más el estado de salud mental de esta madre y si deberíamos entonces potenciar la actuación o el soporte psicológico a lo largo del ingreso también recoge la guía cómo debe ser la actuación en el momento del diagnóstico las recomendaciones más específicas para transmitir la noticia la actitud de todo el equipo durante el ingreso a fin de favorecer la buena progresión de este vuelo perinatal actitud de proximidad de empatía de respeto aportar una información suficiente y de calidad y facilitar la autonomía en la toma de decisiones yo creo que estos son los ejes más importantes que Uma Manita describe muy bien desde el principio y que todos hemos ido siguiendo estas pautas y especificamos actuaciones ya más concretas a lo largo de todo el proceso preparto en sala de partos identificar la sala el espacio facilitar el espacio y el acompañamiento en la despedida la creación de recuerdos y tras el parto estructuramos este apoyo psicológico reglado que lo ofrecemos hay quien prefiere no disponer de él pues también hay que respetarlo por supuesto y sabemos que las mujeres que han vivido que han pasado por esta situación expresan soledad expresan falta de apoyo después cuando se van a sus casas por eso nos ha parecido muy importante también tomar atención al post alta y lo que hemos determinado es realizar un seguimiento sistemático al cabo de una dos semanas y lo establecemos de manera diferente según este índice de riesgo psicopatológico que hemos detectado durante el ingreso aquellos casos de mayor riesgo perdón de riesgo normal lo que proponemos es de forma telefónica realizar un seguimiento o bien por el personal de salud mental que realizó la interconsulta en el ingreso que ya nos conocen o bien si no se realizó esta intervención porque la familia o la mujer no lo quiso por parte de enfermería que puedan llamar y preguntar cómo se están sintiendo y en caso de que se tratara de un caso de riesgo psicopatológico elevado este control lo realizaríamos de forma presencial no telefónica y lo que buscamos o pretendemos es acompañar acompañar en este momento ayudar al afrontamiento poder utilizar recursos como la de derivación a grupos de duelo perinatal si nos lo piden o si lo encontramos aconsejable y poder estar un poco alertados de posibles trastornos o malestares significativos a nivel emocional para poder tomar medidas lo antes posible también hay otros apartados ya más específicos que profundizan en la atención al duelo perinatal en casos de interrupción legal del embarazo como debe ser la atención a la muerte en las unidades en la unidad de neonatología que han hecho un gran trabajo por parte de las neonatólogas y de las auxiliares y enfermeras de la unidad de neonatología el autocuidado del personal sanitario que como sabéis sufre de un gran desgaste profesional de burnout y es algo que debemos tener contemplado y algo que a mí me parece fundamental que siempre le digo a Jesús que son los indicadores de calidad porque realizamos protocolos y bueno y sabemos mucho y lo vamos a hacer muy bien pero si luego no controlamos que lo estemos haciendo bien pues no sale bien por lo tanto creo que es fundamental establecer y hacer seguimiento de estos indicadores de calidad y por último la guía también proporciona recursos para las familias afectadas dudamos mucho si dar información por escrito por aquello de que es frío pero al final lo que nos ha parecido es que es mucha información la que hay que recibir en un momento en el que hay mucho bloqueo están como fuera de juego no se enteran no les llega la información y luego esta información es fundamental entonces bueno pues aparte de explicar lo que lo verbal es lo más importante disponer de algo donde queda todo anotado pues nos ha parecido que puede ser de ayuda para estas familias también aportamos información sobre opciones de lactancia sobre grupos de apoyo lecturas que pueden también ir bien y para los profesionales sanitarios que tengan más seguridad en su manera de actuar en estos casos el algoritmo de actuación disponemos de un plan de parto adaptado para casos de muerte perinatal y también cuando esa enfermería quien va a hacer esta revisión post alta telefónica pues hemos preparado un listado un checklist de verificación de que es lo que hay que preguntar y que debería alertarnos de qué hacer a partir de ahí si encontramos algún problema y cómo debemos actuar y esto es todo muchas gracias gracias doctora Laseras y vamos a oír ahora al doctor Xavi Espada con su presentación sobre el plan de salud mental perinatal en Cataluña muchas gracias agradecido por poder estar aquí en este momento poder explicar lo que es el plan el plan que estamos desarrollando de salud mental perinatal para toda para toda Cataluña y agradecer a la doctora Graciela Seras su disponibilidad siempre para ayudarnos y colaborar con nosotros en la elaboración del plan en primer lugar para poder situarnos un poco en contexto el plan de salud de Cataluña 21-25 es el que marcaba como unos ítems unos principios éticos sobre el respecto a las personas la justicia social y equidad la tener cura de las personas y del entorno la eficiencia y la sostenibilidad y en base a ello se crearon cuatro estrategias dentro de la primera estrategia del plan de salud tenemos la igualdad de oportunidades a lo largo de la vida y dentro de la primera estrategia marcamos la elaboración implantación del plan de salud mental perinatal en Cataluña en este marco temporal de 21-25 por lo tanto el 25 estamos llegando y el plan tenemos que tenerlo la implantación del plan se establece para principios del año que viene para poder llevar a cabo el plan de salud mental perinatal de Cataluña se enmarca dentro del plan de salud afectiva sexual y reproductiva son muchas palabras son muchos planes pero es para entender el concepto donde estamos y dentro de donde nos nos enmarcamos el plan de salud afectiva sexual y reproductiva dentro del departamento de salud es el plan en donde se enmarca toda la atención a nivel sexual a nivel reproductivo a nivel estético a nivel de reproducción y tenemos diferentes líneas priorizadas dentro de este plan la cuarta línea es la elaboración del plan de atención a la salud mental perinatal pero tenemos priorizadas diferentes líneas donde actualmente estamos desarrollando todo el trabajo dentro del departamento de salud para entender el tiempo que llevamos trabajando desde el inicio que empezamos a finales del 22 con el plan de salud mental perinatal se crearon ocho grupos de trabajo para poder dividir el abordaje a toda la salud mental perinatal el primer grupo de trabajo se ha dedicado más a la promoción del bienestar y de la salud dando un enfoque más salutogénico y preventivo a la salud mental perinatal un segundo grupo que ha tratado más el tema de las adicciones durante el periodo perinatal es un grupo importante dentro de todo el plan de salud mental perinatal y es un grupo en el que hemos trabajado a fondo para ofrecer un cambio de mirada hacia esas personas que son consumidoras que se quedan embarazadas o se quieren quedar embarazadas y que están bajo un estigma brutal un estigma por parte de los mismos profesionales de la administración de la sociedad en sí y tenemos que trabajar conjuntamente para poder llegar a buen término con la atención a estas personas el grupo de trabajo ha sido un grupo de trabajo muy amplio donde han participado profesionales han participado asociaciones de mujeres consumidoras han participado mujeres que consumen para abordar plenamente todo el trabajo de este grupo incluso realizamos el año pasado una jornada para enfocar el cambio de mirada con profesionales y primeras personas y asociaciones el tercer grupo es la atención al dolor perinatal es el grupo del que hoy nos basamos que se basó en realizar la guía de atención al dolor perinatal y a la muerte neonatal esta guía se presentó el pasado martes y se publicó está publicada y es accesible para todo el mundo a través de la web de decencia se puede acceder a la guía el cuarto grupo se basa sobre los derechos reproductivos de las personas con trastornos de salud mental o diversidad funcional es un grupo que engloba todos los derechos sexuales y reproductivos por lo tanto es un grupo muy transversal que como veremos abarca todo el plan de salud mental perinatal el grupo quinto de atención a las personas con problemas de salud mental que ya tenían problemas de salud mental y abordamos la estrategia de cómo atendemos a estas personas a lo largo del proceso reproductivo el grupo sexto de atención a la salud mental durante el proceso de reproducción más asistida la doctora gracias las heras lidera el grupo es un grupo del cual el trabajo que han hecho se acabará elaborando una guía de atención a la salud mental de estas personas que están en proceso de técnicas de reproducción más asistida y es un un trabajo que abre muchos ojos la sensación que visto desde un poco desde fuera cuando ves el trabajo que han hecho y lo que han abordado en sí estas pérdidas gestacionales tempranas en técnicas de reproducción asistida estas pérdidas de repetición o la situación en la que ya no podemos seguir en técnicas de reproducción más asistida como abordamos estas situaciones la salud mental de estas mujeres el grupo el grupo séptimo que es la de planificación de recursos un grupo importante en el sentido de que tenemos recursos en el sistema de salud tenemos recursos que debemos validarlos debemos mapearlos para saber dónde están y qué es lo que tenemos que podamos utilizar en la salud mental perinatal y tenemos que adecuarlos y darles un enfoque diferenciador porque debemos enfocarlos mucho a lo que es la salud mental perinatal no todos los psiquiatras no todos los psicólogos saben atender a una mujer con problemas de salud mental perinatal saben atender personas con problemas de salud mental pero la salud mental perinatal es muy específica y precisa de una formación también muy específica y el último grupo es el de los primeros mil días de vida abordamos problemas de salud mental perinatal donde damos una importancia a la mujer a la persona con capacidad gestante a la pareja al entorno familiar pero esa mujer pare tiene una criatura y esa criatura que si ha habido un problema previo si ha habido una intervención previa tenemos que tener la capacidad de hacer un seguimiento y de ofrecerlo mejor a esa criatura y muchas veces no hace falta buscar otras estrategias las tenemos pero igual lo que no somos son conscientes de todo lo que tenemos en el sistema a nivel de planes de salud que ya están orientados a estas criaturas el plan de salud mental perinatal se basa en nueve ejes principales que son unos ejes muy transversales que abordan todo el plan de salud que es la promoción de la salud mental desde la perspectiva del bienestar siempre no patologizadora la perspectiva de género y el enfoque interseccional abordamos sobre todo estas personas que están en situación de vulnerabilidad personas privadas de libertad personas en situaciones de migración personas que están en su situación ya es muy vulnerable y la perspectiva de género atendiendo toda la diversidad de las situaciones que vivimos hoy en día la perspectiva de derechos humanos importantísimo los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y aquí tenemos que abordarlos dando la importancia que tocan todas las personas tienen sus derechos no por el hecho de que tenga una enfermedad mental tenemos que obviar los derechos que tienen una persona con una enfermedad mental puede quedarse embarazada así que no tenemos que decidir nosotros por ellos la desestigmatización y usando siempre la evidencia científica el trato respetuoso durante todo el proceso perinatal aceptando las decisiones de las mujeres y trabajando en herramientas de decisiones compartidas que podemos trabajar juntamente con el ACUAS para poder implantarlas en el plan la sostenibilidad del sistema de salud no tiene ningún sentido plantear un plan de salud mental perinatal que no tenga una viabilidad a largo plazo si no es sostenible no tiene futuro la atención integrada y la accesibilidad territorial no podemos elaborar un plan de salud mental perinatal que vaya muy bien a la gente que vive en la urbe de Barcelona pero cuando hablamos del Pirineo no tenga accesibilidad no tiene ningún sentido tenemos que buscar estas estrategias y buscar mucho la atención integrada en salud es todo un proceso de salud que en el que tiene que tener accesibilidad la persona la calidad y la evaluación continuada es un plan de salud mental perinatal que estamos elaborando que estamos trabajando pero que cuando lo implantemos llevaremos tres años trabajando en él igual en el 2026 tenemos que replantearnos muchas cosas y cuando hay una implantación del modelo es cuando tenemos que analizar si esto que hemos pensado que hemos trabajado mucho y con toda la buena intención del mundo igual hay que variar ciertas opciones que no son viables en el sistema que tenemos actual y esto hay que replanteárselo tiene que ser un plan vivo con capacidad de cambio y después la atención a la pareja y al entorno familiar si una mujer convive con una pareja que tiene un trastorno de salud mental y se quiere quedar embarazada la mujer no tiene un trastorno de salud mental pero tiene una pareja con un trastorno y esto lo tenemos que tener en cuenta no solamente tratamos la salud mental perinatal de la mujer tratamos la salud mental perinatal de su entorno sobre todo del entorno más cercano aparte tenemos unos ejes de actuación que se desgloban con una serie de objetivos cada objetivo tiene unas acciones determinadas y específicas y cada acción que decía la doctora Graciela si no tenemos unos indicadores no nos servirán de nada tenemos que poderlo evaluar si no evaluamos lo que hacemos no podemos llegar a un buen puerto porque no sabremos si lo que hacemos está bien hecho o no la evaluación tiene que ser una evaluación interna del propio sistema de salud y también tiene que haber una evaluación externa asociaciones entidades que han participado en la elaboración del plan nos tienen que ayudar también a evaluarlo a posterior como acciones iniciadas porque estamos elaborando el plan pero ya estamos trabajando en el plan con acciones concretas y una de las acciones es la que da atención al dolor perinatal y a la muerte neonatal es el trabajo que ha hecho el grupo específico dentro del plan de salud que como he dicho se presentó el otro día y está ya publicada ¿por qué la necesidad de esta guía? necesitamos esta guía porque básicamente ya se ha explicado en el foro el duelo perinatal está silenciado socialmente la mujer no puede hablar abiertamente del duelo no puede hablar abiertamente de la muerte que ha sufrido estoy muy de acuerdo con clara hablamos de pérdidas como si se hubiera perdido alguna cosa y lo que ha habido es una muerte pero lo que hacemos los profesionales es autodefendernos es una situación que a mí me incomoda y yo le busco un nombre que me sea más cómodo a mí a la hora de afrontarlo tenemos que ofrecer el soporte emocional tenemos que como sistema de salud no podemos dejar de obviar lo que es el dinero por lo tanto si yo hago un plan de acción que me supone evitar problemas de salud mental a posteriori a mí me supone un ahorro y para mí es válido procesar el duelo de forma saludable mejora la calidad de vida por lo tanto también es un beneficio a largo plazo y después el tema de los profesionales debemos ofrecer a los profesionales las herramientas la guía está muy bien porque la guía ofrece herramientas es un documento pero no deja de ser un documento físico aparte de eso debemos ofrecer formación una formación que puedan utilizar los profesionales para crear sus propias herramientas a la hora de dar la notificación de que la criatura no tiene vida por lo tanto estamos en una situación de muerte perinatal cómo afrontamos la muerte neonatal es una criatura que va a nacer pero va a nacer y tenemos que planificar su muerte es muy duro a nivel profesional a mí nadie me ha enseñado a trabajar con la muerte yo a mí me han enseñado a trabajar con la vida de hecho el 99,9% de mi trabajo siempre se había basado en vida nunca en muerte y donde yo más he aprendido en mi profesión es con la muerte me ha afrontado a mis miedos me ha afrontado a las situaciones en las que yo no querría vivir nunca y me ha sacado de mi zona de confort y he aprendido mucho con la situación que he vivido y he aprendido mucho con las personas con las que he vivido con las mujeres y con sus parejas porque me han enseñado mucho y eso no lo podemos olvidar pero yo iba descalzo iba sin recursos iba sin conocimientos por lo tanto yo ahora tengo que dar ese plus como profesionales tenemos que tener esa formación para ayudar y acompañar de forma mucho más eficiente y para autoprotegernos también las fortalezas de la guía el enfoque multidisciplinar ha participado muchísimos profesionales han participado en asociaciones entidades en primera persona también han participado atención a las personas en situación de vulnerabilidad la diversidad de los proveedores de salud la variedad en los niveles de atención los modelos de plan de nacimiento y acompañamiento que hay dentro de la guía todo el proceso a nivel burocrático y administrativo que muchas veces siempre se nos escapa de las manos ¿por qué? porque por suerte no nos enfrentamos continuamente a la muerte y cuando nos toca es como pero ¿qué papel es? ¿qué era? y ahora entonces ¿cuántas semanas? porque es burocracia pura burocracia y la guía nos ofrece la manera de saber a nivel burocrático qué es lo que es necesario para explicárselo a los padres la continuidad en las curas a diferentes niveles y sobre todo después del alta si ya el parir a un crío vivo el posparto el porpero es el gran desconocido y el gran olvidado donde la mujer se ve sola en su casa con una criatura que no sabe cómo pues imaginaros si ya la mujer deja su criatura en el hospital y se va con su duelo si no hay un acompañamiento posterior es que estamos abandonando totalmente a las mujeres y la formación como el evento esencial en la difusión y ya por último comentar que hemos presentado la guía se ha publicado y empezamos a hacer formación desde el 23 desde el año pasado en conceptos básicos de salud mental perinatal que este año se hace ya un curso ya avanzado en salud mental perinatal el año pasado hicimos también cursos de atención al duelo y este año también se hacen cursos de atención al duelo perinatal y la idea es que todo esto irá increchando de cara a la micro que viene porque ya publicaremos la guía y se pondrá en funcionamiento la guía y hasta aquí muchísimas gracias muchas gracias hasta aquí las ponencias agradecemos a los ponentes compartir su conocimiento que es mucho y vamos a proceder a continuación a una entrevista que le realizará la doctora gracias las heras a Nuria Molas como hemos comentado antes y a posteriori cuando finalice la entrevista iniciaremos el debate pues os voy a presentar a Nuria ella es madre de dos niñas Arsenda y Viñet y dentro de muy poquito tiempo va a hacer un año que vivió y se enfrentó a la muerte de Gifre su tercer hijo cuando estaba embarazada de 20 semanas hoy ha venido a compartir con nosotros su experiencia y yo le estoy profundamente agradecida y quiero que estés tranquilas que estás en tu casa Nuria ¿cómo fue el transcurso del embarazo del embarazo de Gifre iba todo bien había alguna cosa alarmante algo preocupante que debiera no se me oye no sé no fue un embarazo estupendo aparte de las molestias típicas de los primeros meses o sea fue un súper embarazo porque los otros dos fueron un desastre total y esto iba maravilloso o sea a nivel familiar también lo llevamos con mucha ilusión y parecía que todo iba sobre ruedas nada que que alarmase nada que podía pasar algo no vale y ¿cómo se descubrió la muerte de Gifre del bebé? fuimos a la ecografía de la morfológica creo que es la de las 20 semanas imagínate con toda tu tu alegría saber el sexo de tu bebé y te encuentras bien y no había la maldita frase no había latido tú como madre ya percibes estás ahí en esa postura tan maravillosa y ya ves que el ecografista en ese caso fue un doctor que era ecografista no era mi ginecólogo y ya ves que algo no funciona y obviamente estás viendo que no se oye el corazón de tu hijo ¿no? ¿y cómo de qué manera te lo comunicaron? ¿quién te lo comunicó y qué te dijo? ¿y si te parece que lo hizo bien? primero me lo comunicó el chico el pobre que le cayó el mazazo que era el que me hacía la ecografía morfológica que creo que lo había visto dos veces bueno supongo que a nivel profesional no hay muchas maneras de decirlo tiene que ser muy complicado es decir a esa madre que sube ha muerto pero si es no hay latido yo no hay latido exacto el maldito no hay latido las palabras estas son son terribles y bueno claro tú como madre pues no te lo crees ¿no? es algo porque claro es tan abstracto una pantallita ¿no? y a ti te dicen que tu hijo se ha muerto que no te lo dicen así porque te dicen que ha dejado de latir y tú como madre estás ahí como diciendo no, no, puede ser o sea si estoy bien lo tengo dentro no me ha pasado nada ¿cómo no? aparte nadie te ha explicado en toda tu vida si no es que te has encontrado algún caso cercano que los bebés también mueren ¿no? y no, porque es algo muy curioso y voy a hacer un pequeño inciso porque siempre lo digo te hablan de la toxoplasmosis de la varicela de esas neuras ¿no? no cojas no sé qué la gripe y en cambio nadie te dice que un bebé se puede morir porque sí es decir o por muchas otras causas pero pasa es decir a veces pasa ah sí hemos visto las cifras ¿no? sí ¿no? y me parecía bueno y en aquel momento justo en aquel en el que tanto tanta dificultad tenemos del diagnóstico ¿tú te sentiste entendida y acompañada en este primer no 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 y no quiero desmerecer el trabajo de nadie pero no o sea te sientes desbordada te lo dije creo que lo mínimo que te puede pasar es que tengas un ataque de ansiedad o sea lo mínimo y a ti te dicen en mi caso ¿no? nos dieron la noticia sí que el chico nos dijo bueno ahora tenemos que cuidar de ti ¿no? y yo como bueno y mi hijo y luego me dejaron en una sala ¿no? una consulta pequeñita bueno ya vendrá tu ginecólogo ¿no? te dejaron allí sí sí con Oscar y sí y estás ahí esto pasa muy a menudo es verdad y yo le decía ostras no sé puede haber es que pienso en administrativas o enfermeras o estás trabajando en un sitio que esto pasa ¿no? puedes decirle a esta madre puedes picar la puerta y decir necesito un vaso de agua necesitas alguna atención médica específica estás bien estás mareada no sé porque estaba sentada ahí con mi hijo muerto dentro y ahí nadie venía vale en ese momento bueno se te abre un mar de dudas ¿no? y necesitas saber cosas ¿te aportaron en ese momento la información que tú considerabas básica o que te pudiera no en mi caso en mi caso en la consulta del ginecólogo que yo le digo siempre que me traumatizó un poco la frase ¿no? cuando entró mi ginecólogo al que al que yo tenía confianza además porque era había había estado en el anterior embarazo y me dijo qué mala pata ¿no? y tú de qué asco bueno perdonas qué mala pata ¿de qué? o sea ¿qué me estás diciendo? y además me dijo bueno ya tienes dos niñas sanas ¿no? bueno lo típico en ese momento él como que se expulsó un poco el problema y me dijo bueno ahora vas a ir a un hospital donde ya te van a cuidar ¿no? van a cuidar de ti van a explicarte lo que lo que tendrás que hacer y así me fui de la consulta del ginecólogo hacia un hospital y a ver a ver qué a ver qué a ver qué iba a pasar bueno y qué pasó en el hospital es decir tú consideras que la atención global que recibiste la manera de comportarse contigo el personal ¿cómo te sentiste allí? ¿fue adecuada? ¿estaban preparados? sí no vamos a decir el centro hospitalario evidentemente no, sí era de Cataluña vale sí fue suerte suerte tuve porque he hablado con otras mamás que han tenido otras experiencias y creo que esto te marca absolutamente tu duelo y tu futuro y tu entorno familiar y todo sí sí que es verdad que al entrar estás con las mamás con su pancita barriguita parto qué guay y tú estás ahí como que eso sí que siempre he pensado no cuesta tanto a lo mejor en otras sillas es que tampoco pero saber que esta persona se le ha muerto el hijo bueno aparte de esto cuando entré con el servicio de urgencias obstétricas supongo que era fue muy bien o sea fueron muy respetuosos entendían ¿no? pues mi mi ansiedad me explicaron todo súper bien me dieron la opción de poderme yo me fui a casa para bueno no sé ahora no me acuerdo muy bien cómo va pero es un proceso largo ¿no? sí pero ellos pues me decían que sí que si me estaba mejor ahí pues que me quedara ahí ¿no? fue totalmente diferente y vi que eran personas que se enfrentaban a eso pues diariamente y que sabían lo que tenían que hacer sí se veía claramente te dieron la opción te permitieron estar acompañada todo el tiempo sí durante el ingreso sí estaba con Oscar sí 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 perfecto y sentiste próximo al personal sanitario la información que tú necesitabas obtener estaban accesibles a ti sí y es que viví una experiencia de verdad que es que incluso el parto lo recuerdo como bonito dentro del mal porque estaba con mi pareja estaba con unas enfermeras maravillosas o sea increíble puede que el más lejano o las más lejanas fueran los ginecólogos precisamente ¿no? que es como que tienen que el diagnóstico ¿no? y el cariño lo recibí más por parte de la enfermería pero bueno sí sí fue es que suerte tuve de de poder tener recuerdo el cuando me bajaron a San de Partos la matrona que me tocó ¡buah! fue increíble o sea me bajó las luces recuerdo la despedida de mi hijo pues pues que un momento bonito y hablando de la despedida ¿os dieron la opción de hacer de realizar esta despedida de conocer a vuestro bebé de poder estar con él después del parto sí todo esto lo explicaron bien sí os dieron opciones ¿no te sentiste tampoco para hacer una cosa u otra? no, en absoluto me recomendaron hacer fotos cosa que agradezco mucho porque en aquel momento estás en una absoluta negación o sea no quieres verlo no quieres porque aparte que es un bebé no te estás encontrando con un coágulo quiero decir que tiene que ser doloroso también pero y claro él tiene una cara se parece a mis hijas ¿no? se parecía a mis hijas sí que eché de menos a lo mejor para incidir que después de ver redes sociales que tengo que decir que me han salvado un poco también el duelo que a lo mejor eché de menos el que me dijeran que mis hijas podían conocer a su hermano porque claro me despide mi hijo en una sala de partos mis hijas nunca llegaron a ver a su hermano ni mi madre ni mi ya no digo todo mi pueblo pero eso también hubiera ayudado a que mi familia viera que este niño era una persona real que mi duelo es real porque para todo el mundo es abstracto solo ¿no? tú ya sabes que existe pero el hecho encima no poder verlo claro o sea que la opción de despedida fue para sí para mí y para mi pareja sí exacto ¿y el tiempo fue suficiente? sí en ese sentido estuvisteis tranquilos no hubo presión de despedida para nada vale muy bien ¿os ayudaron? ¿os aconsejaron en la formación de recuerdos? ¿os ayudaron en este sentido? ¿en la despedida? sí te explican un poco el procedimiento que ellos siguen tú no sabes absolutamente nada ahora hablo desde otro conocimiento pero sí 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 tengo su mantita y sí ¿te has arrepentido alguna vez de cómo fue esta despedida de haberla hecho? porque hay muchas madres que a priori les da miedo ¿no? ese momento y dudan ¿tu experiencia ha sido favorable en este sentido? sí es muy duro es muy duro porque lo ves por primera vez y por última vez es muy duro pero sí verlo lo hace más más real él existió y es mi hijo sí no me arrepiento de nada perfecto uno de los momentos también difíciles es poder hablar de cómo disponer del cuerpo del bebé ya fallecido después ¿esto fue bien planteado según tu criterio en esos momentos? ¿te dieron bien la información para poder decidir? yo creo que sí yo también tú sabes que soy muy preguntona y pregunté ¿qué pasa? sí porque claro 20 semanas me explicaron que el funeral bueno la incineración va a cargo de los padres ¿no? sí y yo entonces dije bueno si dejamos al bebé aquí puede servir para estudios puede servir para ¿no? no sé lo tenemos todo muy idealizado ¿no? y me dijeron no no o sea esto y claro como madre no quieres que tu hijo acabe en desechos quirúrgicos ¿no? que al final es donde va a parar esto es tan fuerte también pero bueno es la realidad entonces obviamente lo incineramos y lo tengo en mi casa y conmigo muy bien y el tema que también intriga y bueno el conocer la causa de la muerte te recomendaron hacer análisis necropsia ¿cómo funcionó todo esto bien? ¿te quedaste tranquila al respecto? sí en esta parte súper bien súper bien me explicaron que lo podía hacer o no pero que era muy recomendable si futuros embarazos para mis otras hijas esto la verdad es que súper bien informada e incluso cuando fuimos a buscar los resultados yo dije que no podía no puedo venir lo siento esto para mí es demasiado entrar aquí a buscar los resultados y fue mi pareja y lo entendieron perfectamente el personal sanitario se lo dio a él y muy empáticos entendiendo perfectamente que yo no quisiera estar en ese momento sí exacto muy bien antes del alta te dieron la opción de algún tipo de soporte psicológico ¿cómo fue esto? bueno sí tengo que decir que lo tengo un poco borroso todo esto porque es como muy pero sí recuerdo que vino una chica supongo que sería psicólogo psiquiatra no sé qué preguntas me hizo no os puedo decir pero bueno sí que entró y luego sí que hubo un seguimiento desconozco si era enfermera o asistente social bueno sí sí yo tengo la suerte de haber estado contigo y acompañada por ti lo que yo no sé es qué pasa con mujeres que económicamente no pueden permitirse una ayuda psicológica ¿no? si los tiempos son muy largos a mi alrededor he visto que era algo que sí que que faltaba un poco muy bien bueno finalizando me he centrado mucho en las preguntas del entorno hospitalario porque la la sesión de hoy pues se centra en esto pero bueno tú mejor que nadie sabes lo que viene después la culpa la rabia el vacío quiero saber si te has sentido comprendida por el entorno el entorno familiar social o si has tenido como otras mujeres la impresión de que se tiende a minimizar a eludir el tema hablar de ello parece como que por hablarlo no ha pasado ¿no? no tiene tanta importancia porque como claro estás embarazada y esas cosas pasan no sé ¿cómo cómo te ha si el entorno es la peor parte de todo esto para mí te deja en una soledad increíble o sea porque yo he vivido el duelo de mi padre ¿no? y un padre bueno es normal está la chica está triste ¿no? bueno estabas embarazada pero no lo has conocido tendrás otro incluso lo que más me encuentro es que no quieren ni hablar del tema es decir yo quiero hablar de Guifré para mí es súper importante que mis hijas recuerden a Guifré que mi madre sepa que tiene un nieto que se llama Guifré esto perdón esto me pero es que el entorno no te permite yo creo que es es un el hecho de que se sienten incómodos que a lo mejor no lo hacen con maldad porque lo que no quieren es que estés triste pero es que yo quiero estar triste yo quiero hablar de él y creo que es muy importante que las personas que están a nuestro alrededor por eso digo de ver al niño ¿no? de cuando me siento preparada y les enseñe la foto creo que su cerebro va a cambiar va a decir joder sí era una persona pero el entorno es un problema muy grande yo creo que es muy interesante y muy importante lo que estás diciendo porque desde también el soporte hospitalario esto se puede prever y se puede prevenir porque tú estás hospitalizada con una familia con una pareja en general y darle pautas a la familia de por dónde tiene o cómo tiene que funcionar pues también es importante claro es difícil para ellos yo lo entiendo pero sí que por ejemplo con las amistades he visto mucha diferencia entre mi bebé de 20 semanas o la que lo perdió en el día del parto o sea ella ¡buah! ¡qué putada! pero tú bueno pero no era tanto ¿no? y entiendo que para ella ha sido terrible pero es que para mí también claro bueno es lo que decía el doctor Cogo de que la edad gestacional pues que no todas las pérdidas son importantes antes es tu hijo y ahí está muy bien Nuria puedo hacer un pequeño inciso que no sé si se ha tratado antes de llegar yo pero el dolor físico de la madre no sé si se ha hablado pero las madres cuando pagamos a un bebé vivo el dolor es ya lo sabemos pero hay una felicidad que te mueve ¿no? pero en este caso el dolor físico es brutal o sea se triplica yo recuerdo un momento en que el ginecólogo me miraba ¿no? si había dilatado o si no o sea de verdad tenemos que intentar ser más fins a un catalano porque es que me detió la mano que parecía que iba a sacar el bebé y tú estás con un dolor físico y psicológico brutal y bueno solo decir eso que las madres que pierden a sus bebés también hay dolor físico y el y el posparto y todo es muy duro como profesionales creo que que más que podéis cuidar en ese aspecto y va a ayudar muchísimo a la madre a estar mejor esto no ya está descrito en los protocolos que hay que también tratar el dolor del parto por supuesto que sí y como bien dices probablemente es hasta mayor porque todo el dolor emocional que llevas te incrementa seguro el dolor del parto de ahí que en el protocolo multidisciplinar incorporemos anestesia es importante a mí me la ofrecieron me la ofrecieron no la quise el bebé era pequeño y pensé bueno vamos a ir rápido no sufrí dolor sufrí dolor en los tactos más en el trato porque el bebé no me dolió pero sí luego se lo explicó la enfermera la ginecóloga y luego fue ella yo creo que hizo el clic y ya está o sea me trató mucho mejor pero sí que a priori como si estás con una vaca más delicadeza un poco en mi caso muy bien Nuria bueno pues perfecto hasta aquí la entrevista agradecemos muchísimo a Nuria su presencia creo que nos hace a todos pensar mucho en relación a este tema invitamos a todos los ponentes a subir a la mesa y a partir de aquí iniciaremos un debate estamos empezando a recibir ya preguntas gracias 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 aquí todo el mundo está oberto a hacer las preguntas que heu reflexiones que consideri si no podemos comenzar con algunas preguntas que nos están arribando a través de la streaming la primera a todas ellas nos la hace Carolina y nos dice buenos días agradecer a todos los profesionales sus ponencias y exponer el avance en este tema tan básico e imprescindible quería consultar a Xavier Espada sobre la participación del colegio de psicología en el desarrollo del plan de salud mental si el documento que tenemos ahora en estos momentos es el documento que han elaborado los profesionales han trabajado psicólogos en el documento y cuando esté elaborado el documento para la revisión externa se hará llegar al colegio de psicólogos para que ellos hagan su valoración externa del documento como asociación profesional pero el colectivo de la psicología ha participado plenamente de hecho en todos los grupos de trabajo hay psicólogas y psicólogos trabajando en ellos pero como asociación profesional harán la valoración del documento como revisores externos la segunda pregunta es para la doctora Gracia Laseras en base a la experiencia en Decheus ¿cómo ha evolucionado el enfoque del acompañamiento en el duelo perinatal a lo largo de los años? ¿qué recomendaciones destacaría de la guía que han desarrollado para mejorar el abordaje desde otras instituciones sanitarias? Bueno hemos evolucionado lentamente me sabe mal pero tengo que hacer la autocrítica porque es así creo que tuvimos un inicio muy intenso y con muchas ganas pero luego ha sido costoso la verdad creo que se podría haber hecho un poquito más rápido lo que destacaría yo destacaría pues la parte de enfermería yo eso es lo que destacaría porque realmente fueron ellas las que levantaron la mano y a partir de ahí se han implicado mucho en aprender en hacer formación en acompañar adecuadamente a la despedida en sala de partos yo creo que esto se ha hecho bien y se está haciendo bien ahora debemos hacerlo todos los demás bien también porque claro una de las cosas que a mí me preocupa es la cantidad de profesionales que entran en juego que no siempre están los mismos y que todo cambia o sea solo que una pieza ya lo haga mal se nos destruye el plan y bueno y eso implica pues tenerlo todo muy bien muy bien coordinado las personas que todos sepan es lo que antes comentaba Clara todos tienen que saber lo que tenemos que hacer no solo los que están más cuerpo a cuerpo que puede ser enfermería con con estas pacientes tenemos que ser todos claro que el equipo entero participe este es uno presente ese día exactamente la tercera pregunta es para nuevamente para el doctor Xavi Espada en el plan de salud mental perinatal de Cataluña que medidas específicas se están implementando para garantizar que los profesionales de salud mental en atención primaria estén capacitados para reconocer y manejar el duelo perinatal de forma efectiva que retos han encontrado en la aplicación de estas políticas y cómo se están abordando el plan de salud mental perinatal está en elaboración no lo hemos implementado todavía pero sí que hemos empezado con lo que comentaba en acciones específicas sobre la formación y lo que estamos ahora apostando es en la formación de los profesionales sobre temas básicos y centrados en la salud mental perinatal porque lo que buscamos es una formación específica buscamos que los profesionales estén específicamente formados en este tema entonces ahora lo que estamos haciendo ya empezamos el año pasado en el 23 hacer cursos de formación y seguimos este año en formación más avanzada que en este caso es la Mares quien gestiona y quien está elaborando estos cursos y el año que viene seguiremos haciendo formación específica y la segunda parte de la pregunta que hablaba sobre los retos que se han encontrado en la aplicación de estas políticas es que todavía no nos hemos explicado la idea es que claro ahora lo que estamos es acabando la elaboración del protocolo y los retos los encontraremos cuando en la implementación cuando empecemos la implementación de este plan es donde veremos y por eso comentaba que es un plan muy dinámico en sí porque precisa de una revaluación continua porque seguro que podremos mejorarlo segurísimo lo que tenemos que estar es muy encima para poder optar a esa mejora a reconocer y a ser capaces de diferenciar en los puntos donde sí que podemos mejorar la implantación del plan de salud mental prenatal y abogar por ello la siguiente pregunta es para Clara García Terol desde el rol de la enfermería en un equipo multidisciplinar ¿cómo pueden las matronas contribuir de manera efectiva a la creación de un entorno seguro y emocionalmente acogedor para los padres que atraviesan un duelo perinatal? ¿qué habilidades específicas debería tener el personal de enfermería para gestionar este tipo de situaciones más allá de la compasión? ¿qué rol pueden tener? todo todo desde luego en principio la profesional por excelencia para acompañar a una madre en el proceso de maternidad es la matrona con lo cual aunque sí que querría evidentemente mi ponencia ha ido enfocada que la formación era fundamental y creo que las preguntas también van enfocadas a Xavi en este sentido pero también no se lo pongamos tan difícil a la gente tenemos que reconocer que no estamos formados de base como decía Xavi también y a mí me parece casi más primordial el reconocimiento de este trabajo en equipo que decía también la doctora Laseras en el momento en el que ponemos encima de la mesa que unos cuidados inadecuados no son gratis para la madre como decía aquí ya eso me marca me marca en el momento en que como equipo reconocemos esto pues si en un momento dado hay una persona de nueva incorporación que no tiene esa formación o igual no tengo el día para acompañar a esta madre pero que reconozcamos que esta madre necesita estos cuidados y si no soy yo quizá es ella hoy y quizá yo no puedo o no me siento nosotros en nuestro avance ha habido momentos que ha sido bueno no puedes apártate no pasa nada apártate y que entre en la habitación alguien que esté preguntando para ello creo que esta formación se hace andando tampoco podemos decir que de un día para otro estamos formados y somos competentes nos toca nos toca mucho pero desde luego las matronas estamos específicamente formadas para la vida pero no tan específicamente formadas para acompañar muerte y que reconozcamos eso que cambiemos la mirada ya tenemos el 90% ganado a partir de ahí ya veremos qué necesitamos si necesitamos una sala de espera diferente si estas visitas tienen que ser en horarios donde en esa sala de espera no hayan madres por ejemplo esperando visitas de control de retunarios no ha salido el tema pero también es un tema bastante a debate donde ingresan estas mujeres en una planta quirúrgica de ginecología como si les hemos quitado un mioma o ingresan en una planta de maternidad y no les negamos formar parte del proceso maternal pero claro tienen que oírme por la noche todo esto es un tema realmente no hay que ir solo es fundamental el trabajo en equipo pero el rol ella también lo ha reconocido es verdad que de base en principio la enfermería y la enfermería especializada como las matronas no estamos tan tan enfocadas a curar sino más bien a cuidar con lo cual parece que en principio nos cuesta bastante menos aceptar este rol de me pongo al lado y cuido y no tengo que resolver nada en principio en principio quizá otros colectivos pues quizá tienen que hacer un camino diferente pero desde luego lo tenemos que hacer todos juntos y a veces dice que avanzó lento yo creo que nosotros también sí que es verdad que la guía salió evidentemente y salió hace años y la hemos modificado junto con madres que ese ha sido el punto clave pero claro avanzar diferentes colectivos con diferentes prioridades pues tiene sus tiempos y tiene sus tiempos pero desde luego afianza las cosas no es cuatro enfermeras que hacen unos recuerdos sino que realmente el equipo entero reconoce las necesidades de esa madre la siguiente pregunta es para Jillian Cassidy en su experiencia con la asociación Uma Manita ha notado diferencias en la forma en que las familias de diferentes culturas afrontan el duelo perinatal ¿cómo se puede adaptar el apoyo hospitalario para ser más inclusivo culturalmente? la verdad es que por una parte vemos en general en las asociaciones de apoyo aunque también va cambiando hay un cierto sesgo en cuanto a las personas que se acercan a las asociaciones de apoyo a las personas que participan en las investigaciones que se realiza y eso va mucho en base al nivel socioeconómico educativo dentro de esto sí que hemos visto un cambio sí que hemos visto un cambio del perfil de persona que se acerca a la asociación y sí que vemos que hay una barrera grande en los hospitales en cuanto a cómo atender a mujeres con un lenguaje distinto con necesidades espirituales culturales y religiosas distintas ¿no? y es algo que como proyecto de cara a futuro que es algo que estamos intentando iniciar es intentar proporcionar información escrita para familias pues por ejemplo de habla árabe ¿no? que creo que es un colectivo muy importante al cual al cual atendemos en los hospitales y la verdad es que esta barrera lingüística no facilita no sabemos cuando tenemos una persona que está traduciendo si no entendemos el idioma que está hablando no sabemos qué está traduciendo no sabemos qué lenguaje está usando entonces si por ejemplo los trípticos que tenemos disponibles en la asociación para los hospitales la propuesta que tenemos es que también existan en árabe ¿no? que no es para como contabas ¿no? la información escrita no es para sustituir una comunicación con la familia sino es siempre para respaldar la información que les demos y para estas mujeres pues y sus familias es aún más importante tenemos una pregunta para el doctor Jesús Cobo sabemos que las pérdidas perinatales pueden generar trastornos de salud mental tanto en los padres como en el personal sanitario que los acompaña desde su punto de vista como psiquiatra ¿cuáles son los signos tempranos de afecciones como depresión o ansiedad en los padres en duelo y cómo puede intervenir el equipo médico para prevenir la cronicidad de estos trastornos? Bueno los signos de malestar y psicopatológicos son los mismos que en otros momentos de la vida lo que pasa que suelen ser de inicio muy precoz y muy intensos y además pueden ser diferentes en función del género respecto de que las madres pueden hacer manifestaciones más que decimos nosotros más externalizantes más de cara hacia afuera y a los padres sobre todo los padres de varones que son los que más se han estudiado a veces los síntomas o los signos son más internalizantes en el sentido de que a veces se reserva a la pareja al padre o a la pareja se reserva el papel de apoyo y este papel de apoyo a veces les impide manifestar su propio malestar o se manifiesta en forma después de un tiempo no inmediatamente evidentemente con conductas a veces de falta de autocuidado o incluso de consumo de sustancias por ejemplo que son también una forma de vivir el duelo muy relacionado con la forma de ser el apoyo de una madre en este sentido que ha tenido la pérdida también puede ser interesante y después los síntomas clásicos del duelo que no son diferentes en la pérdida de un hijo que en la pérdida de un hijo de otra edad o en la pérdida de una pareja o de un padre y luego los más específicos como comentabais también el tema de la causa la búsqueda continua de por qué de qué ha pasado y también a veces incluso la búsqueda del culpable el ginecólogo la ginecóloga que no me hizo las pruebas por qué no me analizaron no sé qué por qué no me hicieron por qué me hicieron la punción por qué me todo esto siempre es que eso pasa también en todos los duelos no es que sea tampoco súper específico el duelo perinatal pero sí que es una constante también y además que genera mucho dolor porque a veces no hay respuestas o sea la respuesta es que no hay respuesta no sé no sé qué ha pasado no sé por qué y este no sé por qué nosotros estamos acostumbrados en este mundo tan aparentemente organizado a que todo tenga una causa y esto en algunos casos es cierto pero en otros casos no y no tenemos una causa que nosotros sepamos o sea nosotros damos la información de que no hemos encontrado una causa siempre es que no hemos encontrado una causa que nosotros sepamos y esto a veces hay que reconocer que esto es así y seguirá siendo así para siempre porque tampoco después vamos a hacer investigaciones con este chico durante no sé cuánto tiempo no se encuentra la causa y ahí está y hay que vivir con esto y esto es lo que nos cuesta a veces vivir sin saber por qué bueno vivir los que nos quedamos sin saber por qué no sé si hay alguna pregunta entre el público alguien que quiera preguntar bon dia moltes gràcies a tots els ponents una gratitud molt sincera a la Núria per compartir-nos la teva experiència i de fet la meva pregunta va per tu amb el que deia la gràcia al nostre protocol que fa referència a totes aquestes cures post alta el moment de sortir de l'hospital a tu et van oferir ajuda o vas haver-la de buscar has fet referència a aquestes xarxes socials que a vegades les demonitzem però que està clar que ens connecten i fan aquest treball vas haver de buscar-ho tu sobretot les xarxes socials fan una feina de veritat les dones que ens passa això trobem l'acolliment que no trobem en les persones que estimem i és una feina essencial de veritat amb això amb càncer ho he viscut amb tot tipus d'enfermetats referent al postpart és una mica bèstia clar jo quan estava amb aquest ginecòleg no em va dir ni has ni a l'hospital i d'aquí 40 dies véns a la revisió ja està passa res tu arribes a casa i jo tenia dues filles clar això ajuda que saps quins símptomes tens postpart però estàs molt abandonada o sigui estàs molt abandonada llavors sí que vaig buscar vaig trucar a una ginecòloga de confiança d'una meva amiga també parlava amb ella i allà és on em van mirar i van veure que tot estava bé i tal però clar és que tu estàs a casa sense fill sense ningú que et digui què has de fer sangrant tenint dolors imagina't em puc imaginar una infecció o una mastitis i els caps jo vaig acudir al meu cap per un refredat i ja està bueno o sigui aquella doctora no sabia ni com mirar-me perquè clar jo vaig entrar plorant que em costava respirar però jo vaig entrar plorant pel meu fill i de veritat és que les seves praules van ser està passant el pitjor el pitjor que et pot passar a la vida i vaig dir em pots ajudar sisplau vull dir sí jo crec que hi ha abandonament en el meu cas si més no però perquè perquè tots estem la mare imagina't és que la mare no sap ni per on no sap ni on toques era això la pregunta és que no sé el pitjor tantos tòpics no? hi ha moltes treball que fer i per tant jo crec que protocolos per el duelo és un petit gran arena que tenim que sumar en tots els ámbits de la salut i la salut mental clar que que ha de diner clar que que ha de pasta perquè la salut mental a corto plazo aparentemente no és rentable però és molt rentable atenderla precozment molt hace moltes décadas quan el doctor Farrell i la doctora de las eras també treballos de el impacte econòmic en la atenció precoz de la psicopatologia en pacientes ingresados en plantas médicas de tot si havia un ahorro sideral de diner y ja si hablábamos de eso como un caramelo para comunicación educación totalmente de acuerdo en muerte es que estoy un poco emocionado la verdad que esta Nuria merci yo Nuria y Oscar y yo quiero preguntarle a Oscar que yo soy padre y he hecho muchas interconsultas de muerte de perinatal y ya está no quiero hablar de mí está clarísimo que la capacidad de presentación el parto la provisión de leche la crianza intensa los cambios cerebrales recaen en la mujer y por tanto hay que atender a la mujer sin duda alguna y afortunadamente de todas formas cada vez los hombres estamos más implicados en la forma en que podemos porque tampoco nos educan y también sufrimos en esa pérdida de perinatal y yo quería preguntarle si no os parece mal porque sé que Nuria eres tú la que debemos preguntarte sin duda pero los padres también y Jesús Cobo está puesto en un grupo de investigación de padres no sé si tú también nos puedes decir algo los padres también sufren porque proyectan su ilusión en formar esa familia con Guifre también es el padre de Guifre y bueno pues no sé yo si no te importa si querías decirnos tú desde fuera si te sentiste además autorizado para sufrir y expresar ese sentimiento cuando era Nuria la que llevaba todo el peso en ese momento biológicamente tan claro en que recae en la mujer entonces nosotros bueno pues debemos apoyar y eso es lo que debemos hacer pero yo te quería preguntar te paso el micrófono para que te pueda ir todo el mundo muy buenas a todos y a ver yo creo que autorizados sí lo único que es decir el impacto de llevar vida dentro y dejarla de llevar es toda la responsabilidad que te implica el impacto que supone pues claro tú eres muy pequeño eres rosa de eso y yo creo que también todas las conexiones relacionadas con primero probablemente sexo femenino algo a lo mejor me equivoco en la parte esta de más sensible porque creo que también puedes ser muy sensible como hombre pero que me refiero que el hecho de tener tú dentro estas emociones que tú tienes con estas conexiones pues que te hace que te sea todo súper mucho más difícil todavía que eso no quita que desde el punto de vista del hombre pues que tengas que arrastres a mi alrededor para nada he visto que suponiera un problema hablar tampoco tampoco no sé de hecho Núria muchas veces me dice que hablo poco o que no hablo directamente como si fuera insensible pero no es así sino que es distinto y es eso yo ahora por ejemplo estoy emocionado y hace como un año casi solo digo eso pero el conjunto es un impacto bestia todo esto que he estado escuchando me parece vamos excelente ir hacia un camino mucho mejor de lo que desde luego he ido escuchando a mi alrededor porque una cosa que también he visto es eso entre mujeres a mi me ha dado la sensación de que se habla muy fácilmente de todo esto y que a mi me ha sido muy fácil a raíz de lo nuestro me he enterado nosotros vivimos en un pueblo relativamente pequeño pues todo el mundo a nuestro alrededor había pasado por algo parecido y tú ni idea y dices pero como es posible si esta gente si las tienes los tienes muy vistos y en cambio claro yo como hombre hablando con mujeres pero a mi los hombres no me explicaban nada entonces yo creo que también es un tema cultural no tanto de sensibilidad sino que independientemente que seas más o menos testosterónico culturalmente pues esto es como que te blindas más y ya está y a partir del momento en que yo he hablado solo con hombres también me he dado cuenta pues que no había ningún tipo de problema y que han sufrido y dices que tampoco es un tema de menos pero sí, sí no sé si respondo también de tu pregunta pero creo que había más preguntas por aquí ¿verdad? Sí Hola pues yo lo siento porque también queríamos nosotras somos pediatras queríamos hablar con Nuria y con Óscar también gracias a todos los ponentes pero para nosotras ha sido muy valioso contar con vosotros aquí y nosotras que trabajamos en una UCI nos enfrentamos a la muerte no voy a decir cada día obviamente pero regularmente y a la sombra de la muerte y a tener que apoyar a las familias como sabemos o como podemos o de la mejor manera y hemos aprendido muchas de las cosas gracias a a familias como vosotros entonces yo quería hacer un comentario al final pero sí tengo dos preguntas directas que son nosotras siempre estamos a favor que entren los hermanos en general cuando hay un fallecimiento de vamos a hablar de niños porque normalmente nosotras vivimos el fallecimiento pues de un recién nacido ya puede ser en sala de partos pero será en la unidad neonatal y yo quiero saber porque tú lo has dicho precisamente si crees que si te lo hubieran ofrecido hubieras dicho que sí en ese momento esa es la primera pregunta te haré otra después pero ¿qué crees que te hubiera pasado por la cabeza si te dicen ¿quieres que entren tus hijas? porque mira no sé lo que hubiera hecho pero yo creo que sí que sí porque los niños a raíz de esto he visto que mis hijas las que lo llevan mejor son ellas las que hablan con más naturalidad son ellas y encima son niñas y les puede pasar a ellas en un futuro o sea que creo que sí que es muy importante que que a los niños les enseñemos la realidad que a veces duele pero sí yo creo que hubiese dicho que sí además probablemente ellas deben hablar de él con sus amigos que eso puede pasar más fácilmente que como decía tu pareja que nos cuesta más a nosotros hablar con nuestros iguales fíjate que en la escuela ha sido más como te digo han sido más los profesores los que no quieren hablar del tema que los propios niños porque mi hija a raíz de esto ha conocido un montón de niños ah sí yo también tengo una hermanita que y los profesores son a lo mejor los que bueno cohiben más el tema o me he encontrado una situación así al menos pero mis hijas no tienen ningún problema es una pasada fíjate si das ideas ahí un montón que depende de las edades pues una niña con tres años por ejemplo el que la lleves a un hospital puede ser un momento que puede ser no sé que puede ser importante pero que a lo mejor el hecho de ver un bebé pequeño enseñar un bebé acabo de nacer puede generar un impacto que yo lo desconozco no soy profesional del tema pero que si tú como persona más adulta pues según como no estás acostumbrado y te puede es algo que tú retienes en tu retina de por vida pues yo no sé esto si puede ser un impacto negativo a futuro en un niño o niña de determinada edad entonces ahí es mi mi duda que no sé no sé esto cómo se gestionaría pero que desde luego porque una cosa es la parte más simplista esperas un hermanito o hermanita y lo has perdido pero como son simples los pequeños pues es ah vale pues lo he perdido ya está lo acepto y siguiente paso pero cuando tú ya tienes más un tema de vista olfato yo creo que esto es no sé bueno ahí lo dejo sí bueno ante todo muchísimas gracias a todos porque es una mesa ha sido una mesa extraordinaria a todos los que estáis aquí arriba a todos los que estáis abajo a las enfermeras que están allí al fondo calladitas pero yo sé la importancia que tienen y no lo digo por demagogia porque eso se acostumbra a hacer últimamente hay las enfermeras no no que no que ya lo ha dicho a todas las heras yo quisiera en primer lugar redundar lo que ha dicho Borja que es el sistema de comunicación el sistema de comunicación que también lo decías ahora todos que es la comunicación en general en tu pueblo las sorpresas que hemos tenido pero no hablábamos de pueblos creo que Borja no hablaba solamente de esto sino de la comunicación del problema de la comunicación que a raíz de esta mesa debemos recordar que los sistemas de comunicación en medicina son importantísimos tendremos que hacer una guía de la comunicación probablemente no lo sé pero es triste pensar yo he sido profesor durante más casi casi 35 o 40 años del clínico de la facultad de medicina y yo recuerdo que nunca nos habíamos planteado enseñar a los alumnos cómo comunicarse pensábamos que era inmanente en el médico y en su vocación que ya se sabría comunicar ahora nos piden casi y esto es una suerte desde anestesistas hasta hasta las propias enfermerías hasta todos los médicos y yo creo que es muy importante como un efecto colateral de esta mesa el tema de la comunicación algún día tendremos que hablar de él ¿no? porque es que no se saben comunicar y esto es un ejemplo ¿no? ¿cómo puede ser que un duelo como ese pase tan inadvertido ¿cómo puede ser que se hayan hecho hasta ahora? ahora ya todo va bien las mariposas siempre son importantes porque son vida ¿eh? y por cierto que han vuelto casi los habían eliminado y quiero decir que es un ejemplo de cómo no se comunica bien pero que no es necesario esto es necesario como decía Borja de que todo el sistema entre en reconocer y saber cómo comunicar y no solamente comunicar malas noticias ¿cómo comunicarse? el profesor Pedro Pons y el profesor de Sheuss tan tristemente olvidado decía una cosa la medicina empieza en la silla en la silla sí en la silla que tú estás sentado ¿eh? no puede ser que no recibas al paciente que no te muevas con él en la silla eso decían tampoco es tan necesario que sea solo la silla digo esto para redundar pero tengo un par de cuestiones uno es el tema del duelo complicado no sé si has sido tú no sé quién lo ha dicho o quizá no lo ha dicho nadie hay un duelo complicado en todos los duelos es el que da más miedo ¿no? en el duelo por muerte perinatal y no sé a quién preguntar yo supongo que para los psiquiatras pero bueno es igual cualquiera que me quiera contestar de vosotros en el duelo perinatal ¿qué porcentaje hay de duelo complicado? o sea que es este duelo que que ha famado como decimos ¿no? que sabemos que en el duelo normal es el que realmente produce más estrés y el que más consulta ¿eh? ¿los conocéis esos porcentajes o o es una pregunta de esas que mejor no haberla hecho? los porcentajes no lo que sí que sabemos es que lo puede provocar perfecto porque no lo dice uno de ellos precisamente es la calidad del acompañamiento de los cuidados de cómo se ha tratado el caso cuando sucede y también la silenciación es lo que comentaba Nuria ¿no? esto no va bien o sea tienen que poder expresarlo y ser reconocido o sea esto esas variables podrían incrementar que se complique el duelo y luego la pregunta de la pediatra perdona pediatra pero no sé tu nombre ¿eh? ¿cómo te llamas? Laia la pregunta de Laia que yo estaba deseando hacerle pata pata me la han comido pero yo quiero quiero sí preguntaros en neonatología el duelo existe porque ellos viven ellas como muy bien ha dicho viven en su propia cuarta en la muerte muchos de esos niños a los que han cuidado han querido y se han sentido ligados por un vínculo muy especial esto es importante o sea esto ya no os voy a pedir porcentajes va sino que es necesaria específicamente por medio de grupos lo que sea tratar con neonatología de forma ordinaria para que puedan afrontar mejor esta situación ¿quién me responde? ¿tú misma? trabaja 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 sí de hecho pediatría neonatología bueno tienen uno de los capítulos de intervención específica en la guía muy trabajado muy intenso y es que sí es un tema que en el que ellos juegan un partido esencial y también guarda unas connotaciones específicas y especiales por lo tanto pues sí bueno sería muy largo que sí tiene que haber una interconexión clara en los equipos de neonatología de salud mental y concretamente para intervenir en el duelo perinatal perdona quería hacerte una pregunta a ti pero Didi perdona quería comentar también lo que vemos cuando trabajamos en hospitales cuando hacemos formación en hospital donde realmente vemos que hay un impacto de lo más positivo es cuando hay una interconexión desde obstetricia pediatría y salud mental porque están todos conectados y en el fondo la atención al duelo que ofrecemos que tendrá sus matices según el lugar y el cómo ha sucedido la muerte en el fondo deberíamos estar ofreciendo siempre lo mismo la única diferencia es que igual a un bebé en unidad de neonatos puede tener recuerdos antes de la muerte una documentación de su paso por la unidad puede tener sus recuerdos post mortum pero un bebé de 12 semanas pues igual no se le puede hacer huellas pero se le puede hacer fotos pero la atención que proporciona el profesional sanitario ha de ser igual no debe de haber una diferencia en cuanto a la atención el soporte emocional que ofrecemos gracias y Jesús que además si quieres decir una pregunta yo quería añadir porque igual en esta sesión además online con muchos tipos de asistentes destacar desde el punto de vista de la psiquiatría de la psicología de la medicina el duelo no es ninguna enfermedad no estamos hablando de ninguna enfermedad que se llame duelo ni siquiera quiero decir tampoco el tema de duelo complicado ya veríamos si está como enfermedad aunque algunas manifestaciones del duelo pueden estar en los criterios diagnósticos no es una enfermedad es una reacción normal del ser humano y esto también tiene que ver con el tema del duelo complicado las tasas de duelo complicado la evolución en realidad lo complicado cuando lo llevamos a diagnósticos psiquiátricos no existe sino que hay depresión mayor trastornos de postraumáticos trastornos de ansiedad quiero decir que son ya diferentes trastornos y pueden tener evoluciones diferentes también tratamientos diferentes abordajes diferentes pero la evolución normal del duelo por suerte es a que se vaya resolviendo en la mayoría de los casos y esto es un tema también que se ha de decir que tampoco no hace daño decir que el duelo se va resolviendo ahora el dolor por la pérdida esto es una cosa diferente porque el dolor se va transformando y esto también es otro de los temas que lo saben los que han tenido las pérdidas que es pérdida perinatal otro tipo de pérdidas el dolor se transforma y también las manifestaciones a veces se transforman pero los duelos complicados son bueno por suerte no son tantos bueno depende como tú has dicho un 29% tiene un ser postraumático y en los últimos estudios un 10 al 15% es complejo o sea que aquí se les complica la vida se añaden cosas también se añaden cosas porque a veces en este duelo se añade el duelo por la pérdida pero también lo que ha vivido la madre claro y de dónde venimos también que a veces venimos a veces de infancias que no han sido las mejores de situaciones ambientales o de salud mental previas o sea que sí también hay que ver también este tipo de de dónde venimos o sea que es un tema importante y ya no os preocupéis enseguida termino g.terol hago broma oye has dicho una cosa que se dice pero que pasa siempre desapercibido lo has dicho es anecdótica has dicho ausencia de creencias religiosas en un momento dado era un matiz eso que tenemos que hacer los que estamos un poco blandos en este sentido hombre tampoco sí como factor descrito que realmente va a afectar a esta madre que ha sufrido esta pérdida que ha sufrido este proceso la ausencia porque sí que es verdad que lo que está descrito es que sí sí que existe una creencia religiosa en ocasiones es favorecedor de este proceso de duelo que es donde esta persona se apoya y nada yo solo terminar y agradeciéndonos a Nuria y a Óscar y que la vida os acoja siempre y que tengáis siempre sueños intactos gracias por último yo creo que ya para acabar un par de comentarios que nos han hecho por streaming Livia nos comenta que hablando de los hermanos mayores debemos recordar recursos tan buenos como al Meus Jermal Tingle Corps de la psicóloga perinatal María Sabat y por otro lado tenemos a Jesús Balmón que nos comentaba que en el último caso en su hospital habían observado una afectación muy importante en el personal sanitario pusieron un cartel para que se incluyera dentro de un programa de salud laboral o de apoyo psicológico pero no tuvieron este apoyo entiendo que hablan de un hospital de Cachalut no queremos perseguir al personal pero creemos que esta no es la mejor forma de dar accesibilidad al apoyo para el soporte emocional no era si una pregunta entiendo es más un comentario si hay más preguntas al respecto o sí bueno sumarme obviamente al agradecimiento yo creo que queda perdón muchísimo trabajo en general por hacer pero se están viendo una gran evolución y yo quería también dar voz un poco a estas pérdidas del primer trimestre porque en el ambiente en el que estamos pues lógicamente estamos viendo el recurso que se está incrementando a partir de ciertas semanas de gestación pero la importancia de llegar también a cada ginecólogo que está en su puertecita pequeña de cualquier piso de cualquier lugar porque muchísimas mujeres en una pérdida de primer trimestre se van a casa con unas recetas de unas pastillas solas tienen que pasar todo el aborto espontáneo solas en su casa con muy poca información a veces y realmente ahí hay también muchísimo dolor y era un poco así como reflexión para hacer esta incidencia no sé en los colegios de ginecólogos porque yo soy psicóloga entonces me llega a través de esta vía pero cuánta incidencia quizá también se está haciendo para que tomen conciencia en el primer paso en el primer grado gracias me gustaría decir algo de lo que has dicho que estoy absolutamente de acuerdo y además cuidado porque como es mucho más frecuente parece que para nosotros es mucho más normal y lo normalizamos y para esa mujer para nosotros puede ser la tercera pérdida temprana del día en un servicio de urgencias pero para esa mujer es su pérdida y realmente hay que hacer aún más trabajo en reconocer esas pérdidas ese proyecto para esa mujer por muy chiquitita que fuera totalmente de acuerdo y muchas no lo dicen exacto o sea es que esto también a mí mucho me lo batizó mucho cuando me pasó esto a mí evidentemente yo lo había dicho ya tenía pancita y todos muy felices a la que me pasó un montón de mujeres que no uno sino muchos abortos espontáneos y nunca lo habían dicho a su alrededor y yo les decía pero porque ellas la necesidad seguro que la tenían de contar lo que les estaba pasando pero ni a su propia madre o sea a mí esto me dejó muy muy bueno un hueco muy me entristeció mucho porque creo que el dolor es el mismo es que era su interlocutora válida la madre quizás no lo era es una es una interpretación no conozco a la madre naturalmente es que hablar de muerte es que no nos han educado y la religión se ocupa de eso precisamente de las dudas existenciales del hombre y hablamos de que nos han educado en trabajar alrededor de la vida y la vida ha tenido mucho 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 valor en el primer mundo los blancos europeos la vida es básica nuestros hijos los cuidamos como reyes hace dos o tres generaciones la vida valía muchísimo menos y las mujeres tenían 19 hijos de los que morían 9 o sea que el paradigma de hoy esto son datos muy recientes también todo esto porque la realidad de la de la reproducción en el primer mundo con la inclusión de la medicación anticonceptiva la incorporación de la mujer al trabajo todo esto es muy reciente esto es de no sé del mayo del 68 no lo sé si es que es así pero todo lo que ha pasado anteriormente era lo normal y quizás desafortunadamente la muerte estaba mucho más presente y por tanto la interlocución era mucho más transversal ahora no queremos estar cerca de eso ni los sanitarios pero si tú hablas con abuelas o madres o sus hijos están presentes es decir es que el problema continuaba siendo el entorno o sea esas madres el dolor lo vivían igual que lo vivo yo pero el entorno no socialmente no no o sea tú hablas con la abuela bueno probablemente la abuela tenía como me digo en España seguramente estaba mucho había recibido una educación donde vehiculaba ese tipo de dirimía ese tipo de cosas a través de las instituciones religiosas y la muerte era una cosa pues que bueno estaba dentro de en fin es que es un tema que en realidad lo que estamos tocando es un tema que es muy abierto y no ver por eso la importancia de la inscripción religiosa y yo cuando no no es mi para mí no es mi trabajo hablar de de la parte moral yo acompañamos escuchamos hacemos silencio dejamos que hablen dejamos que se expresen escuchamos a los padres un montón de cosas ¿no? y aún así tenías nervios de que te hiciera una pregunta y no saber qué responder correctamente por eso la importancia de estos protocolos ¿no? pero bueno me cayó es que es muy tarde yo creo que hay una hay un entra en juego unas dinámicas sociales en cuanto al silencio de las madres tanto las primeras primero, segundo, tercer trimestre que son esas dinámicas de la autocensura el silencio y el silenciamiento ¿no? hay mujeres que se autocensuran directamente porque creen que su pérdida no es válida porque ha sido de pocas semanas hay mujeres y sus parejas que se autocensuran porque cuando intentan hablar reciben o bien un silencio a su alrededor o un silenciamiento y ese silenciamiento puede ser pues estas frases que has comentado Nuria ¿no? de pues tienes dos hijas sanas eres joven ¿no? entonces claro entran en juego todas esas dinámicas ¿no? y es curioso también cuando estabais hablando así de la religión y de las abuelas me hizo recordar de una enfermera que hemos trabajado mucho con ella tú la conoces Sustin ¿no? y ella trabaja en Uganda ¿no? y tiene un proyecto en Uganda es una mujer americana una enfermera y hablando como un poco comparando estas diferencias culturales estas mujeres que tienen múltiples pérdidas tempranas tardías y que realmente igual tienen otros ocho hijos a dar de comer y tienen que tirar para adelante ¿no? pero ella comentaba que era curioso que cuando se sentaban con ellas y les preguntaba sobre sus pérdidas todas sabían la fecha el momento cuando pasó ¿no? entonces una cosa es el contexto cultural y luego es el impacto individual ¿no? en cada madre yo creo que eso es también importante ¿no? tener en cuenta creo que tenemos la sensación de que nos estaríamos así hablando todo el día lo que pasa es que no tenemos todo el día lo siento si hubiera alguna última participación o ya lo vamos a dejar aquí muchas gracias soy la Natalia una de las neonatólogas os quería preguntar Nuria y Oscar os informaron algo de la lactancia que es un tema que no ha salido aquí que se ha pincelado en un momento el de estos que estamos nosotros haciendo el protocolo de eso era solo para saber porque creo que es un tema que no se habla y que a lo mejor se vive una vez y está en casa ¿no? en esos días de incertidumbre y que hay muchas sobre todo en las pérdidas más avanzadas ¿no? en que tiene que ser muy heavy en mi caso como ya tenía dos niñas más o menos iba y me dieron la pastilla y todo quedó ahí pero a través de redes sociales de asociaciones he visto el impacto que tiene la madre en casa con los pechos llenos de leche y sin su hijo y el poco desconhecimiento que fíjate que el tema de la lactancia no es lo mismo pero yo cuando tuve a mi segunda hija estuve en una UCI por otros temas con los pechos así y no tenían sacaleches en el hospital y digo ¿cómo cómo está pasando esto? ¿no? porque pues imagínate sin bebé imagino que yo creo que es muy importante informar de lo que te puede pasar ¿no? porque muchas madres no preguntan yo porque pregunto pero muchas personas no preguntamos a los médicos lo que nos lo que nos puede pasar en casa ¿no? y supongo que no sé si te he respondido pero no pues no opciones no opciones no me dieron la pastilla me fui a casa y no saqué leche no 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 hubo nadie me explicó que había donantes de leche no nada no a mí no bien pues hasta aquí la mesa redonda muchísimas gracias a todos los ponentes de verdad creo que ha sido como comentaba el doctor una mesa del ojo y ahora nos vamos a hacer una fotografía de grupo si os parece bien y a todos los participantes sabéis que fuera tenemos algo para tomar un desayuno un pequeño desayuno poder seguir hablando si queréis y seguir debatiendo gracias gracias aplausos